Y con este gran TVT iniciamos AN7 Amanecer en este jueves 13 de junio del año 2024. Un verdadero honor para todo el equipo delante, detrás, todo el cuerpo humano que compone este noticiario. De verdad que nos complace estar aquí una vez más en este espacio, presentarles los acontecimientos a nivel nacional como internacional. Esos hechos que han sido noticia hasta este momento. Muy buenos días compañeros. A ver, Lunar, ¿cómo estás? Edi Pérez, ¿todo bien? Qué bueno. ¿Y usted todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Como debe ser. Claro que sí. Deseando también que ustedes se encuentren bien en sus hogares o en su trabajo también y ya está conectado con nosotros en AN7 Amanecer, listo para enterarse de todo lo que ha acontecido en nuestro país y en el mundo, al menos en las últimas horas, durante estas tres horas informativas. Vaya que ha pasado, vamos a decir, no cortos de noticias, pero hemos tenido una semana mucho más tranquila en comparación a hace ya unas semanas, en donde obviamente los asaltos a dos entidades bancarias estuvieron protagonizando parte de ese universo noticioso, además de esa reforma fiscal de la que todavía obviamente se sigue hablando y que se debe continuar hablando. Porque yo creo que nosotros también, y yo sé que usted está ahí en sus casas, está como expectante, ya sea porque usted tenga un conocimiento de qué y cómo funciona una reforma fiscal en cualquier país del mundo, y también, bueno, ¿qué reforma fiscal? ¿Qué nombre tan grande? ¿Quién será esa? Es básicamente el trabajo de nosotros como medios de comunicación, como comunicadores, obviamente es mantener a la gente informada de lo que es. Totalmente. Y donde además puede encontrar las propuestas. Todavía no hay una propuesta formada por parte del Estado, pero pronto lo va a estar. Sí. Ya hace ya unos días, desde el Ministerio de Hacienda se mencionaba que ya estaba, faltaban solamente unos detallitos nada más para que ya el gobierno, pues, mostrara cuál sería su propuesta, aunque por allá aunque han estado filtrándose algunas cosas, no tenemos la versión oficial. Claro, exacto. Y el mismo presidente de la República Dominicana, me parece que hace dos semanas o creo que también esta misma semana, durante la Semanal con la Prensa, habló acerca de la reforma fiscal donde aseguraba que tratará de hacer todo lo posible de que se pueda dialogar, conversar con todo el cuerpo que compone y que debe de estar también de cerca en cuanto a esta reforma fiscal se refiere, porque estamos hablando que habrán distintos cambios y esto tiene que ver con la economía de un país que evidentemente hemos visto como un gran grupo de personas, sobre todo para la clase pobre, la clase media, media baja, es la que más se ve golpeada en este sentido. Bueno, y también los que pagan impuestos, los que pagan impuestos, sí, sí. Las microempresas, los microempresarios, los empresarios, porque evidentemente hay que hablar en cuanto a estos aumentos, a qué se le va a aumentar, a qué no se le va a aumentar el ITEVIS. Cuando tú te diriges también al supermercado, de igual modo esto se va a ver reflejado. Por eso es importantísimo que la ciudadanía pueda estar educada y al tanto de cuáles serían estos cambios a implementar dentro de esta posible reforma fiscal. Ayer veía un, iba a decir todavía un tuit, no sé si se puede decir un tuit, porque cómo se le dice al mensaje que usted coloca en X. Bueno, en la red social de X, alguien detallaba exactamente todos los impuestos que pagamos, no solamente dominicanos, sino también cualquiera que esté regularizado acá en el país. Y en ese caso también me incluyo, como incluyo también a toda la población y ciudadanía extranjera que hace vida legalmente acá en la República Dominicana. Y usted dice, ajá, ¿y dónde entonces queda lo que yo gano, todo lo que yo trabajo sobre todo? Porque, bueno, había cosas, sobre todo en temas de lujos, porque también incluían los impuestos que se pagan a los bancos por los préstamos, pero de repente usted no tiene un préstamo, ninguna tarjeta de crédito, pero usted tiene una cuenta de ahorro que paga, pues, o una cuenta bancaria que paga cada mes un impuesto por el uso de tarjeta de crédito o de tarjeta de débito, por el uso de los cajeros automáticos. Hay bancos que le corresponde, digamos, una comisión por parte de seguro, pero si usted se va a lo sencillo, usted paga algunos impuestos por su sueldo, la ITS o TCS, la TCS, que le corresponde, obviamente, el tema de seguro también, que a usted le corresponde quitárselo. Si usted se pasa un chin de lo que ya está grabado, digamos, en cuanto a su sueldo se refiere, ya usted tiene que también, pues, pagar un impuesto también importante que ya le reduce el sueldo. Si de repente usted quiere estar comunicado y usted tiene un plan en su celular o tiene, pues, internet en su casa, usted tiene que pagar impuestos. Y no voy a hablar, si usted tiene un vehículo que utilice combustible, gasolina, se refiere, donde el impuesto, bueno, se va al 40%. Por eso decide que no solamente a los pobres pobres, sino, o sea, no solamente a la clase media, media alta, no solamente a ellos les afecta, sino también a los pobres que tienen que comprar combustible, que tienen que comprar el gas que utilizan en el hogar para cocinar los alimentos y, bueno, un sinnúmero de cosas que si nos ponemos y continuamos hablando del tema, no pararíamos. Y ya hay que pasar, ¿verdad?, con más informaciones aquí en ANS de Amanecer Siempre, invitándoles de todo corazón a que se queden con nosotros. Desalojo arbitrario, denuncian residentes en el sector Cabrito del Naranjo. Surgen propuestas para reducir la cantidad de legisladores en el Congreso Nacional. Retorno del COVID, influenza y otros procesos gripales hacen que los ciudadanos retomen el uso de mascarillas. Fue encontrada una bebé de tres meses abandonada en Los Alcarrizos. Fiscalía realiza diez allanamientos en el Distrito Nacional relacionados a diferentes hechos delictivos. Y dictan dieciocho meses de prisión preventiva para siete de los ocho imputados en el caso Gaviota. Ocurre otro hecho violento en Times Square, Nueva York, y nuevamente involucra a migrantes. Miren los detalles a continuación. Miren ahí, señores, con cuatro meses. Miren las condiciones de esta carretera. Miren, señores, cómo está la comunidad de Derecho. Necesitamos ayuda, miren la situación que estamos. Miren, señores, ¿cómo está la comunidad de Derecho? Esto va para N7. Por esta vía uniformada. Miren basura lo que hay, entrando. Los camiones de basura no entran por aquí. Ese hotel de Lumi se cayó. Vamos a iniciar AN7 Amanecer compartiendo con todos ustedes como a nosotros nos gusta. Esos reportes, denuncias que nos hacen llegar a través del 829-420-1245. Este video, este audiovisual, nos lo envía un ciudadano que muestra una desesperación bastante considerable desde el municipio de San Antonio de Guerra ante las condiciones críticas de la carretera. Indican que es una vía intransitable para estudiantes, incluso también, bueno, para las personas en general que dirigen a sus hogares o también hacia sus empleos. Sin embargo, esto les afecta día a día ante, bueno, el llamado que realizan a las autoridades y la poca atención que han tenido también de las mismas. Responsabilizan, en este caso, a miembros de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado por el deterioro de la vía, por los trabajos que han estado realizando. Pero vamos a escuchar. Esta es la calle de la Pluma, que pertenece a San Antonio de Guerra. Acecha lo que es la CA y los paneles. Han acabado con el camino que conduce a la Pluma. Y conduce al cementerio de la Pluma. Mira lo fuertes que son ustedes, viendo el camino como lo quieren y tirándole más agua el camino. Tanto sitio que hay en vez de una fosa. Vele hecho un hoyo así para cargarse un pozo, mira. Mira cómo ustedes están en eso, mira. Metiéndole más agua a la calle, para ahí no hay gente. Para que los que estén para ahí se jodan. Todos unos sin vergüenza, mira cómo tienen ese camino esa gente. Se pone la gente malo para acá y se muere. Acecha la laguna que hay aquí. Aquí tú puedes venir a pescar. Mira, aquí tú puedes venir a pescar. Ante la falta de agua potable, están solicitando ayuda a los comunitarios en el sector Los Frailes. Segundo, a la altura del kilómetro 11 de las Américas, expresan que el líquido llegaba dos días a la semana. Sin embargo, en la actualidad, durante hasta un mes, o dura más bien un mes esperando el suministro. Esperan que las autoridades tomen acción ante la escasez del agua potable en la zona. AN7, un camión de agua en Los Frailes. ¿Usted cree que es posible con toda esta agua que está cayendo? Donde aquí llegaba el agua dos veces a la semana, aquí en este barrio. Y desde que está esa gente que está trabajando ahí en la casa, a Pellito, no mandan el agua. Aquí mandan el agua cada dos meses. Y ahora que está lloviendo, a veces mandan un chin por una hora. Y todo el mundo con la cisterna vacía. La gente compra dos camiones. Aquí no hay agua, no mandan el agua. Ustedes tienen un funcionario ineptos que no hace su labor, que no trabaja. Son cuatro que mandan el agua desde Brisa hacia Los Frailes Segundo, kilómetro 11 de las Américas. Y aquí tiene más de un mes, más de un mes que este barrio no tiene agua. Y la gente se ha vuelto loco, haciendo hoyo todos los días, filtrante, para sacar agua. La gente que está encargada de mandar el agua a Los Frailes Segundo, al kilómetro 11 de las Américas. Más de un mes que no mandan el agua a este barrio. Y la gente desesperada haciendo hoyo. Vamos ahora a compartir esta denuncia que nos envían desde El Paseo Los Frailes. Esto está ubicado en Arroyo Hondo. Acá denuncian la falta de recogida de basura y los vertederos improvisados que hay en las calles. Ante el cúmulo de desechos sólidos que hay en este sector, están solicitando y haciendo un llamado pertinente a las autoridades para que acudan en auxilio de esta comunidad, ya que temen que se origine un brote de enfermedades. Esto va para N7, para N7. Miren, miren, miren. Norberto de la Rota de Trado, miren. Miren cómo está la basura aquí, miren. Son el Paseo Los Legatólicos, barrio Puerto Rico de Arroyo Hondo. Cheque ahí, miren, miren. Miren la N7. Son para que ustedes vean que no está trabajando. No está trabajando el personal del ayuntamiento. Desampliamos una información que nos llega desde el Almirante en Santo Domingo Este, donde un ciudadano está reportando grandes hoyos en la carretera, por lo que solicita a las autoridades pertinentes solucionar la situación. A N7, estamos aquí en la entrada de los almirantes, para que vean un cartón de huevos que hay aquí. Que no pasan, no pasan. Ni las bicicletas pueden pasar por esta calle, miren. Miren la calle, en la entrada de los almirantes. Aquí, a N7, miren. Los cartón no pueden ni pasar, miren. Miren, miren. El hoyo que hay aquí. No se puede pasar, miren. También desde Bellavista, una ciudadana nos envía su reporte, su denuncia. También, ahí está, mostrando en este audiovisual el cúmulo de basura, la falta de recogida. Esto se llena bastante rápido también, hay que decirlo, porque cada persona que pasa por allí va y la tira, pero vean también como no solamente es dentro de estos envases, ¿no? Sino también afuera. Cada vez que se ve un poste, pues se han acumulado desechos sólidos. Están haciendo el llamado pertinente a las autoridades. Eso es Vistabella Primera. Desde que ganaron, han pasado una sola vez. Nada más pasan por las avenidas y no entran a la calle a recoger la basura. Miren, miren cómo es que están. Vistabella Primera, miren. Toda la casa por los frentes, llenos de basura, miren. Nos vamos hasta Santiago, donde un ciudadano está reportando en la calle 5 del sector El Ejecutivo unos trabajos que aparentemente habría realizado la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago y estos a su vez empeoraron una situación que ya tenían con el drenaje. Hacen el llamado a la institución correspondiente para que repare los daños causados. También indicamos que no es la primera vez que se realiza este tipo de denuncias o donde las brigadas de la CAST realizan un trabajo y empeoran ya sea como esté el estado de la misma vía principal de dicha comunidad a la que asisten. Esta es la calle 5 del Ejecutivo, vea que caña, señores. En un residencial, el ayuntamiento vino, quiso hacer un trabajo y vea lo que hizo. Piché el túdico para que el agua bajara, pero ahora está peor. Ahora toda el agua que baja de esa calle, que viene de Sánchez Libertad, de Los Robles, baja por ahí, entra a esa tubería que se ve ahí. Y por aquí, miren qué zanja, el ayuntamiento vino a hacerle un paño con pata y jamás volvió. Dijeron que volvían con el camión del ayuntamiento, de corazón, pero vaya, vaya camión, vea cómo está tapado otra vez. Estamos en lo mismo. Vea que caña, una calle del Ejecutivo, la calle 5, vea que caña, esto en la calle. Vea que caña, miren qué edificio hay aquí. Lamentablemente, este es un pueblo, un país sin autoridades. La calle 5 del Ejecutivo, en Santiago, vea, eso es una caña. Mírenla ahí, eso en la calle. Y miren la tubería cómo está, tapada completa. Y la autoridad de Villengracia, que ellos vinieron, le hicieron dos hoyitos ahí, dijeron para que el agua saliera, se fueron, cuando cayó el aguacero, véalo ahí, todo tapado de nuevo. Qué vergüenza. Bueno, en Santiago, ¿no? Vamos a continuar en la zona norte de nuestro país. Hacemos conexión con nuestro compañero Rafael Martínez para que nos cuente todo lo que ha acontecido allá en el Cibao. Rafael, adelante, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Tempranito en la mañana actualizo las noticias más importantes de Santiago y la zona norte de la República Dominicana. Para este resumen de AN7 al amanecer. La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, sacaron de las calles 26 armas de fuego que operaban de manera irregular mediante operativos y allanamientos realizados en distintos sectores de la ciudad de Santiago. Con esta información, iniciamos el bloque de noticias desde la zona norte del país. Así lo dio a conocer la vocera de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, Fiordaliza Popa Arias, quien agregó que los operativos preventivos en busca de armas se realizaron en barrios y sectores populares de Santiago. Durante las operaciones fueron arrestadas y enviadas a la justicia varias personas que portaban dichas armas. De acuerdo al reporte policial, las armas incautadas son escopetas, revólveres y pistolas de diferentes marcas y calibres. Estas acciones están realizadas bajo el mando del Director Regional Cibao Central, General Juan Bautista Jiménez Reynoso, dándole fiel cumplimiento a los lineamientos estrictos de nuestro Director General de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta. El Director Ejecutivo de la Empresa Distribuidora de Energía del Norte, de Andrés Cueto, anunció la adquisición de seis nuevos transformadores de potencia que serán instalados para mejorar el servicio energético de Santiago y otras poblaciones de la zona del Cibao. La inversión asciende a un monto de más de 700 millones de pesos. Estos nuevos transformadores van a generar unos 22 movimientos en cascada. O sea, aquí nos encontramos en esta subestación de Nivares. Ustedes pueden observar que actualmente tenemos dos transformadores y vamos a hacer un cambio por uno de mayor capacidad. El que es de 37 MVA lo vamos a cambiar por uno de 50 MVA. Pero este trabajo se estará desarrollando en las 14 provincias del Cibao. Internos del Centro de Corrección y Rehabilitación de la Isleta en Moca realizaron labores de limpieza en el Distrito Municipal de Las Lagunas como parte del programa que busca re-inseltar a los privados de libertad a la sociedad. Los internos fueron recibidos por el director de la Junta Distrital de Las Lagunas, Humbergermosén. Hoy estamos aquí con una brigada cabezada o formada por los privados de libertad que van a trabajar conjuntamente con nosotros aquí en el Distrito Municipal de Las Lagunas, lo cual agradezco infinitamente ese gesto que han mostrado las autoridades de ese penitenciario y que esa labor que van a realizar en nuestro distrito, una labor encomiable y una labor que nosotros la necesitamos porque se trata de realizar actividades que van en beneficio de las comunidades, tanto lo que tiene que ver con el asunto sanitario y con la recolección de los desechos sólidos de nuestro distrito. El CSR de la Isla de Tamoca se complace en el día de hoy de ser parte de la colaboración que llega vía esta brigada al Distrito Municipal. El piloto de motocross, Francisco Rivas, representante en el país de FXR Jansi, anunció una competencia de motocross el próximo domingo 16 en el municipio de Higüey, Provincia de la Altagracia, con la participación de pilotos nacionales e internacionales. Preparándonos para el evento del domingo 16 en Higüey, tenemos pilotos de toda la categoría, empezando las 65, 250, 450, Novato, ¿qué más tenemos? PIVI, Super PIVI, Master, también también invitamos a todo el mundo que vaya allá, que tenemos un especial de toda mercancía de FXR a 50% de descuento. Pilotos de la Vega y Moca realizaron una demostración en la pista de motocross Riverside de Cutupú. Por mi parte, es toda la información que manejo desde la ciudad de Santiago. Ahora los invito para que se mantengan en sintonía con el desarrollo de AN7 al amanecer. Buenos días. Buenos días para ti, Rafael. Luego de este enlace hacemos nuestra primera pausa de la mañana. Al regreso seguiremos informándoles aquí en AN7. Amanecer, no se muevan. Y ellos vienen y la tumban, ellos se llevan la madera, ellos hacen todo lo que ellos quieren con lo de uno, con el sacrificio de uno. Y todos los fines de semana, ellos están apresando gente, llevando los presos. Retomamos las informaciones. Hablamos acerca de los residentes en el sector Cabrito, en el Naranjo, en el municipio de Santo Domingo Este. Denunciaron que están siendo desalojados por parte de un coronel de la Policía Nacional de forma arbitraria de los terrenos donde cada uno de ellos tienen sus viviendas. Nuestra compañera Yanivela Asencio nos amplía este caso. La situación que tenemos en este lugar es que el coronel Cuevas y el abogado Escalante nos están haciendo mucho daño a nosotros, con mucho sacrificio. Nosotros nos hacemos de una casita, ¿verdad que sí? Y ellos vienen y la tumban, ellos se llevan la madera, ellos hacen todo lo que ellos quieren con lo de uno, con el sacrificio de uno. Entonces nosotros queremos que se haga justicia. Nosotros queremos... ¿Qué debemos en título de propiedad de los terrenos? ¿Y hace qué tiempo viven aquí? Hace ya muchos años. Yo no soy una de las que tiene tanto aquí, pero hay otros que tienen muchos años viviendo aquí. Más de 5, 6, 7, 8 años. ¿Qué es el título de propiedad de los terrenos? ¿Hatos de venta? Tenemos declaración jurada, tenemos planos. ¿Hatos de venta? ¿Hatos de venta? O sea, no todo el mundo tiene actos de venta, pero hay unos cuantos que sí tienen actos de venta. Aquí hay personas que tienen 23 años, 18 años, 15 años, 13 años, 14 años. Los que menos tienen, tienen 7 años aquí. Lo que nosotros no encontramos contradictorio es que el presidente dice que todo el que tenga más de 10 años en un inmueble habitándolo, él lo va a titular. Y entonces, los policías, lo que nos dicen a nosotros cuando vienen aquí, que esto es una orden del presidente, que hay que desalojar a todo el mundo. Eso nos lo dijo a nosotros el mayor de los santos y el coronel Pujol, comandante de E5. Eso fue lo que él nos dijo a nosotros. Y que teníamos que hablar, entonces, con Edi Pérez, que es el director de la policía de Santo Domingo Este. Edi Pérez, general Edi Pérez. Ahora bien, todas estas personas, señores, da pena que aquí hay oficiales que dieron el todo por el todo sirviéndole a la patria y salieron de la patria honrosamente, honrosamente, y tuvieron que venir a hacer una casita aquí para vivir y que venga ahora un hermano de arma de ellos y les tumbe la casita, lo amenace con que lo va a retar, lo amenace con que lo va a desarmar y le hagan un sinnúmero de amenazas, sabiendo. Si ese oficial salió de la policía y salió de las Fuerzas Armadas y no tuvo un techo, fue porque fue un oficial que trabajó seriamente, trabajó dignamente, porque aquí hay alitados que andan en carro del año, aquí hay alitados que tienen casa del año, porque no están haciendo la cosa como tienen que hacerla. Yo compré una porción de 150 metros con unas mejoras adentro. Yo estoy aquí desde el 2007, desde el 2008, ya en el 2007 había gente viviendo. Esas calles que están ahí, la circunvalación no estaba hecha y después que tiraron la circunvalación, entonces aparece este coronel llamado José Cueva Durán del ejército. Su abogado, yo le compré a un señor que ya no vive por aquí, como compró a todo el mundo, porque yo duré 30 años pagando casa ahí en el sector del Capotillo, lo cual el anhelo de todo ser humano es tener un techo donde vivir. Pues de bonanza primera ha aparecido este coronel, José Cueva Durán, como usted lo puede ver, mírelo ahí, acompañado de su abogado, se llama Escalante Jiménez, atropellando todo el personal que está aquí en este terreno, alegando que ellos son los dueños de estos terrenos, sin tener ningún tipo de credenciales para decir que ellos son los dueños de estos terrenos. Y todos los fines de semana ellos están apresando gente y llevándolos presos. Cuando llegamos nos encontramos que ya se han llevado el zinc, se han llevado, porque la casa estaba hecha de madera y zinc, se han llevado el zinc, se han llevado todos los ajuares, allí solamente quedó desbaratada un televisor, una impresora, eso lo dejaron ahí desbaratado, y los vecinos nos socorrieron a la familia. Por la gracia de Dios, no pasó más de ahí, pero nosotros queremos hacer un llamado al presidente de la República, que como es un hombre que ha demostrado que está haciendo una gestión ejemplar, nosotros hacemos un llamado al presidente de la República que investigue al coronel José Cueva Durán para ver con qué autoridad él hace esto. Con quien está apadrinado el coronel José Cueva Durán, que cada vez que le da la gana, agarra gente presa, más sin embargo, si un ciudadano común va y se aquerella en contra de ellos, la fiscalía dice que no puede recibir la querella, y él es un ciudadano igual que todos los demás. Cada día le llevamos lo que acontece en la República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 Noticias le informa con inmediatez y objetividad. De lunes a viernes le acompañamos en nuestras tres emisiones, Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con usted, porque somos el noticiero de los dominicanos. Continuamos con más noticias, con todos ustedes acá en AN7 Amanecer. Luego de varios años en el que se prolongó un proceso legal, la directiva de la Asociación de Duergences Residentes en el Distrito Nacional reasumió el control de la Casa Club de dicha entidad en cumplimiento de la sentencia emitida por la presidencia de la Cámara Civil de la provincia de Santo Domingo. El inmueble fue entregado por una jueza de paz y también un fiscal, acompañados de la Fuerza Pública al señor Andrés Pérez Heredia, quien fue adjudicado por el fallo como administrador judicial de dicha propiedad ante una propuesta de esta Asociación de Duergences Residentes del Distrito Nacional. Somos el único pueblo del país con una Casa Club. Y de ahora en adelante las actividades, la cultura damera y de los pueblos aledaños, nosotros vamos a poner esto a disposición de la comunidad. Pero ahora bien, esto está acabado, esto está destruido, y vamos a querer de la cooperación de todos los dameros y de los pueblos aledaños para recuperar esta Casa Club que estaba prácticamente en estado de abandono. Decirle a los municipios de Duergences y a toda la provincia de dependencia que esta Casa Club es para disfrute de todos. En esta Casa Club vamos a tener un centro de eventos que lo pueden aprovechar grandemente todos los de la provincia, muy especialmente a los duergences. También área de recreación, cocina, que todo se va a modernizar nueva vez y a recuperar, reconstruir, porque hay un deterioro notable después de ese proceso de cuatro años que estaba fuera de las manos del control, del control de las manos de adjudicados. Esta sentencia despoja del control del local al señor Mauricio Antonio Peña García, quien había asumido a la administración del inmueble de manera irregular. La directora de persecución de la Procuraduría General de la República, Jenny Berenice Reynoso, informó que han realizado 23 operaciones contra el crimen organizado desde el año 2020 hasta la fecha donde se alistan a recibir 40 millones de pesos desde el gobierno de España para seguir el combate contra la corrupción y la violencia de género. Nuestro compañero Carlos Guzmán nos amplía. La Procuradora Junta aseguró que República Dominicana a través de su Ministerio Público es uno de los países en el mundo que ha sometido a la acción de la justicia a mayor cantidad de casos contra el crimen organizado, desmantelando redes criminales y sentando las bases para que Estados Unidos de curso a operaciones en su territorio, por lo que mantiene su compromiso con enfrentar este flagelo que es un reto que tienen las naciones del mundo. Desde agosto del 2020 hemos trabajado 23 operaciones de crimen organizado, lo que coloca a la República Dominicana como el país y el Ministerio Público que más casos de criminalidad organizada ha trabajado en los últimos años. No conformarnos con la parte baja de la estructura. Siempre vamos por la alta gerencia de las estructuras criminales, por desmantelar las estructuras criminales. Por eso muchas de nuestras investigaciones duran meses y en algunos casos más duran años. Nosotros no queremos agarrar a los peones. Nosotros siempre vamos por los jefes del crimen organizado. Ante estos retos, la Procuraduría General de la República recibirá 40 millones de pesos en apoyo internacional por parte de la AECID para enfrentar la corrupción administrativa, el crimen organizado y la violencia de género, tema que preocupa a la Procuraduría General de la República, Miriam Germán, quien lamentó la escalada de violencia contra la mujer en los últimos días, por lo que llamó a las autoridades a seguir enfrentando este delito que luta a las familias. Es fácil ser hembra. Bastan un par de tacones y vestidos cortos. Pero para ser mujer, te tienes que vestir el cerebro de carácter, personalidad y valentía. Todas tenemos derecho a un espacio donde seamos nuestras propias dueñas. Siempre serán muchos. Siempre que haya un solo es mucho, porque no debería ser ninguna. Ninguna mujer debería perder la vida por su condición de ser mujer. Nuestro objetivo compartido es asegurar que las personas responsables de cometer actos delictivos rindan cuentas ante la ley, especialmente, que se haga justicia para las víctimas, poniéndolas en el centro de la actuación penal. No nos olvidemos que detrás de cada delito ya hace el sufrimiento de víctimas, de personas cuyas vidas se ven afectadas, esperando ser escuchadas, protegidas y que se haga justicia en su lugar. La magistrada Miriam Germán y Jenny Berenice aseguraron que con una mujer asesinada es una cifra alarmante, ya que ni una mujer debería morir a manos de un hombre, por lo que aspiran a una generación de varones que se le inculque en las escuelas que las mujeres no son un objeto sexual, sino un ser humano igual que ellos. Vamos a cambiar de tema y es que durante la mañana del día de ayer, miércoles, se realizaron diversos allanamientos en el Distrito Nacional en una operación que en principio había sido denominada Mayweather. Eso claramente fue desmentido luego por las autoridades. Una operación que busca desmantelar una red de crimen organizado en el país. Nuestra compañera Mayreni Feliz nos amplía los detalles. La mañana de este miércoles, la Fiscalía del Distrito Nacional en conjunto con la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional puso en marcha la operación Mayweather, realizando más de 20 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional. En ese sentido, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, en una rueda de prensa arrojó información respecto a estos allanamientos. Esta acción policial registrada de manera simultánea en 10 allanamientos que fueron realizados en sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. Esto para la coordinación de representantes del Ministerio Público. Como parte de esta operación contra el crimen organizado, fue dado un golpe muy duro a la banda los 50-0, que opera en sectores del Distrito Nacional como Villanosuelo, Villahuana, Los Ríos 27 de Febrero, entre otros, y también en Santo Domingo Este, en los sectores de Mandica y Almanosa. Producto de estos 10 allanamientos, fueron detenidas 14 personas, entre ellas 5 mujeres. También fueron ocupados 3 vehículos, 2 en ventas a Ford, Skate y un motor. Además, se ocupó una suma millonaria obtenida producto de la venta ilícita de sustancias controladas, como ustedes pueden ver. Además, unas 4 armas de fuego de distinto tipo y calibres, radio de comunicación, elementos que son utilizados para lo que es la aclamación de tarjeta, el peso para pesada sustancia controlada. Tenemos también una sustancia para mezclar con lo que es la cocaína. Ven ustedes todos los teléfonos que han sido ocupados, prendas preciosas, anillo, guillos, guión, entre otros. Además, documentos de identificación. Estas personas están siendo vinculadas al crimen organizado, pero también a lo que es la muerte o asesinatos por el cargo. Sí, caleado. Entre los casos que se cativinen, está la muerte de Incio Muñoz, apogado a La Boyona. Está la muerte también de Víctor Guzmán, apogado a Pielito, y ya de Manuel Tupal García, entre otros. Pescaíra además manifestó que esta organización criminal nombrada los 50-0 está ligada a varios asesinatos en el Distrito Nacional debido al control de diversos puntos de drogas. Además, manifestó que varias personas se encuentran prófugas de la justicia, los cuales ya han sido identificados, por los cuales le hace un llamado de que se entreguen a las autoridades por las vías correspondientes. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que no descarta que sea aprobada una de las reformas que impulsa el gobierno antes del 16 de agosto, donde el Congreso se alista a conocer una reforma constitucional, fiscal, laboral y de seguridad social. Ante esta información, legisladores de la Fuerza del Pueblo aseguran que tomarían las calles si el gobierno apresura presentar las reformas en el Congreso Nacional, indicando que no es necesario una reforma constitucional que solo buscaría habilitar al presidente Luis Abinader para otro periodo presidencial. El Congreso Nacional tiene vigencia hasta el día 16 de agosto y, por lo tanto, yo no descarto que en este periodo, al que todavía le quedan aproximadamente dos meses, podamos abordar algunas de esas reformas. Podría ser la fiscal, podría ser la reforma de la Constitución y yo le añado, ¿por qué no la laboral? El país fue a un proceso electoral a sabienda de que luego del proceso tendríamos que abocarnos, quien ganara las elecciones, a hacer un proceso de reformas que lo mejor siempre va a ser que esté precedida por diálogos con las diferentes fuerzas políticas y sociales de la República Dominicana. Y en ese sentido, pienso que el ciudadano presidente, principal delegatario del pueblo dominicano para producir estas reformas, ha estado haciendo las diligencias, ha estado haciendo la gestión. No solo se ha hablado de reforma fiscal, también una reforma a la Constitución y ante esta última también han surgido algunas propuestas como, por ejemplo, eliminar la cantidad de legisladores que ejercen en el Congreso Nacional. Nuestro compañero, Leonardo Mercedes, nos cuenta más detalles. La propuesta de crear una sola Cámara de las dos existentes en el Congreso de la República es de la autoría del senador de la provincia, Santiago Rodríguez, Antonio Marte. La propuesta mía es tan clara. Yo estoy de acuerdo con una sola Cámara, una sola Cámara, que solamente puedan haber 67 congresistas, 67. ¿Por qué yo propongo 67? Para proponer, no en Santiago, no en la provincia de Santo Domingo, en el gran Santo Domingo. Entonces, esas son unas. Otra es llevar las sanciones, llevarlas a 40 años mínimo, vamos a decir que están por 30 años, llevarlas a 40 años. También ahí podemos hablar de la cuestión de las tres causales, también lo podemos conversar. La propuesta del senador del Partido Primero a la Gente, aliado al gobierno, es aceptada por algunos, mientras que otros se mostraron más conservadores. Eso habrá que verlo también. Todo eso es parte de lo que tenemos que modernizar, el Estado, y algunas instituciones también. ¿Quitarla, fusionarla? Claro, pues ya lo hicimos a principios de gobierno, se modificó una ley, si se le olvidó, para que no hubiera más de seis viceministros en cada una de las instituciones de los ministerios. Habían antes 25, 30 viceministros, ahora solo seis, y hasta menos de seis. Entonces, todo eso se ha ido más o menos evolucionando. Vieron lo que pasó con el CEA, con Bienes Nacionales, todo con el INVI, Obras Públicas, que se requirió la parte de la construcción y se mandó al MIBED. Y poco a poco hemos ido haciendo cosas que yo encuentro que lo mismo, por ejemplo, como que no divulgamos. Bueno, es una propuesta de él y él tiene un derecho que le asiste. Pero yo entiendo que la República Dominicana ha funcionado muy bien con ambas cámaras, no por qué fusionarla. Esas son análisis, pensamiento aislado, particulares, que se analizará en su momento cuando don Antonio lo presente en el hemiciclo. ¿Usted lo ve prudente, factible? Bueno, particularmente nosotros no vemos más nada prudente que encajarnos en lo que ya se está tocando a nivel nacional. Para el senador vocero del bloque peledeísta, el país atraviesa situaciones difíciles que ameritan mayor atención que involucrarse en estos momentos en una reforma constitucional. Tenemos que ver qué está pasando con la carestía de los productos de primera necesidad. Fíjate que el arroz ha experimentado una alza exorbitante que ronda casi el 60%. La energía eléctrica, nosotros tenemos ahora mismo que de este pierde más del 52% de la energía que compra. Esas son las cosas que nosotros tenemos que verificar. ¿Qué está pasando con la vida de los dominicanos? Ya pasó la política. Yo pienso que toda esa reforma ellos deben empezar a discutir a partir del año, de agosto de este año, donde ellos van a asumir con una mayoría importante el Congreso Nacional. Estamos esperando la reforma fiscal y esperando la reforma constitucional, la propuesta que viene. Y lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar. Y aquí se va a hacer lo que más le convenga al país, lo que más, lo que quiere el presidente por el bienestar del país, por el fortalecimiento de las instituciones del país. Y lo vamos a analizar. Parecería extemporáneo, luego que terminamos unas elecciones, el que nos aboquemos a seguir saturando al pueblo dominicano con discusiones que más adelante ellos pueden llevar a cabo. Ahora la discusión está centrada si el Poder Ejecutivo podría introducir la modificación a la Constitución de la República en la presente legislatura que está pautada a culminar el 26 del próximo mes de julio. Continuamos con el tema porque el senador de la provincia pedernal, el juez Dionísio Sánchez dice que no es necesario modificar la Carta Magna como plantean sectores del gobierno. Pero es que eso lo han dicho otros. Y el camino parece el mismo. Inclusive, el presidente debe recordar que antes de él llegar a la presidencia decía que cuatro años son suficientes para hacer lo que es necesario hacer en el país. Yo, que sí le escribo al presidente, le sugeriría que en lugar de decir eso, que diga, sencillo, la Constitución no se toca. Y no fue lo que él repitió en el 19 cuando el presidente Bioner encabezó un movimiento para evitar que se modifique la Constitución. Pero es que tenemos que optar, propiciar a que nuestra Constitución se haga adulta, que cumpla 10, 15, 20, 30, 40, 50 años como otros países. Entonces, que la voy a modificar para poner los candados. No, pero no la modifiquen. ¿Parece a usted? Bueno, es necesario poner un candado a la Constitución para que nos sigan todos los años, cada vez que ven un presidente que dé, pues, todos los años cuatro, cuatro, cuatro más indefinidos. Y además, la justicia independiente a nivel constitucional. ¿Cuál es el medio? ¿Eso de alguna manera no podría habilitar, por ejemplo, a Danilo Medina en la oposición? ¿Por qué no se va a tocar eso? Eso no se va a tocar. Más si el presidente dijo que no quiere más. ¿Para qué hay que habilitar a nadie? ¿Sería una Constitución nueva prácticamente? No, no, porque no es nueva. Son modificaciones. Son dos o tres artículos nomás. ¿Y cómo se podría habilitar a nadie? ¿Para qué hay forma? Suponen que para modificar la Constitución o tal artículo tiene que haber X cantidad de legisladores presentes o asambleístas. Ya hay no está preso. Por otro lado, el Contralor General de la República hizo un llamado a funcionarios municipales, incluyendo alcaldes y directores municipales, a realizar su declaración jurada de bienes. De lo contrario, se le retendrá su salario como estipulan las leyes. A todos los alcaldes y alcaldesas que están asumiendo funciones por ser electas o electos por el voto popular para que cumplan con el mandato de la ley. Todo dominicano que maneje fondos públicos en un cargo específico debe presentar su declaración jurada. Y los funcionarios que han cumplido sus funciones en este primer periodo del presidente tendrán que presentar su declaración jurada a más tardar 30 días una vez concluido el primer periodo. Es decir, que al 16 de septiembre tendrán que haber cumplido con la presentación ante la Cámara de Cuentas con esa exigencia, con ese requisito de la ley. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esos funcionarios? Hay varios funcionarios de los que no han declarado. ¿Cantidad y qué pasaría? Hay consecuencias. Número uno, se les suspende el sueldo hasta tanto presente su declaración jurada y también podrían ser pasibles de ser destituidos de sus funciones. Por eso se les establecen plazos, pero específicamente penalidades, suspensión del pago de su emolumento. Cada día le llevamos lo más completo de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 teleinforma con inmediatez y objetividad. De lunes a viernes les acompañamos en nuestras tres emisiones Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con usted porque somos el noticiero de los dominicanos. Nuestro momento de reflexión, como cada martes, jueves, nos acompaña nuestro querido Pastor Israel Brito con un tema sumamente interesante e importante de tocar. Buenos días, Pastor, ¿cómo está? Buenos días, buenos días. Yo estoy bien, vivo y suelto. Más importante. ¿Y ustedes cómo están? Vivos y sueltos. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Tratando este tema del mes de junio que tiene que ver con cómo tú encaras, cómo tú confrontas situaciones que te van a llegar. No debes sorprenderte, te van a llegar. Y hemos tratado temas de cuando no tenemos problemas, tenemos problemas de identidad, cuando tenemos problemas, por ejemplo, de salud y hablamos de diferentes cosas. Si hoy quiero tocar un tema, cuando tenemos que confrontar situaciones conyugales con nuestra pareja. Y yo le decía, te decía hace un ratito, ¿qué cosa? Porque a mí no se me ocurrió que en el día de mañana mi esposa y yo estamos celebrando 49 años de casado. Y yo voy a hablar de problemas conyugales. No me va a dar los cinco lo que hice en mi punto. No, para nada. Faltará. Y yo siempre digo, no son 49, porque tú sabes que tuvimos como tres años de amores y a mí me facturan por 50 y qué sé yo cuántos. Eso se cuenta. Pero claro. Eso se cuenta, claro. Exactamente. Eso son los impuestos. Entonces, para ese tiempo, para este momento, yo quiero hablar de cómo se brega cuando los problemas son conyugales, cuando los problemas son con tu pareja. Hay un verso que el sabio Salomón tiene en su libro de cantar, en su poesía de cantar de los cantares, que me pareció apropiado cuando estaba buscando. En el capítulo número 9, dice Salomón, Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Y si un hombre ofreciera todos los bienes de su casa a cambio del amor, ciertamente sería despreciado. O sea, no lo puedes comprar. Lo tienes, lo puedes perder, tienes que tratar de hacerlo florecer. No lo puedes comprar. Eso tiene otra tipificación. Y el amor, básicamente, es el sentimiento base de una relación. Nadie comienza una relación amorosa con vías a un matrimonio si no hay algún amor, si no hay algún sentido de sí, vamos a hacer esto bien. ¿Y qué pasa con eso que dicen hoy día? El amor no es suficiente. Bueno, eso es porque tienen un tranque. El amor es suficiente. El amor lo que pasa es que va cambiando por etapas. Mi esposa y yo éramos muy jóvenes cuando nos casamos y teníamos mucho amor, pero no es el amor de hoy. El amor no ha cambiado, sino la expresión, la manera, la madurez del amor ha cambiado. La manera como nosotros nos cuidamos, nos mimamos, hasta nos reclamamos, ha cambiado porque uno es un ser viviente y uno va cambiando. Y ha habido momentos cuando yo he dicho, y qué fue, claro que sí. Yo recuerdo haber dicho en un momento, usando la Biblia, citando la Biblia, el apóstol Pablo en un momento le dijo a los que estaban preparándose para ser siervos y siervas de Dios, dijo, el que va a bregar con estos asuntos, no es obligado, pero es mejor que no te he casado. Y el padre a veces ha dicho, oye, qué consejo más sabio, ¿cómo fue que yo no le puse caso a eso? Porque hay momentos cuando tú tienes problemas, no se entienden, tenemos puntos de vista diferentes, por una simple razón, y te mencionaba eso ahorita, cuando una persona se une en matrimonio, son dos mundos que se unen. Yo vengo de mi casa, con la formación de mi familia, con lo bueno y lo malo de mi familia, y la persona que voy a escoger o que nos vamos a escoger para matrimonio, viene con lo mismo, pero de su familia. Valores, creencias, cultura. Valores, estilos. Siempre hago la historia de cuando nosotros nos casamos, fuimos a un hotel de luna de miel, y yo llego allá y veo que mi esposa está acostada en el lado de mi cama, que siempre he dormido de ese lado. Y yo le digo, pero que tú estés en el lado de mi cama, y yo le digo, pero yo siempre he dormido de ese lado. Ahí empezamos nosotros dando cuenta que había otra cosa. Entonces, alguien tuvo que se deslado. Yo fui el primero que cedí, pero luego lo recuperé y no hay pleito. O sea, tú vienes con diferentes mundos, y los mundos se tienen que unificar, y es un trabajo fuerte. El fallecido psicólogo, él es europeo, pero se crió en Perú, Pedro Savage, decía, me dijo a mí una vez, Brito, el matrimonio no es para ser feliz. Y yo le reclamé, pero ¿cómo que no? Porque yo me quería casar porque estaba solo, estaba en Estados Unidos, mi familia lejos, y necesitaba ser feliz. Sí, exacto. Él me dijo, no, no, no es para ser feliz. El matrimonio es para trabajarlo. Y cuando lo trabajas, entonces encuentras felicidad. Yo me quiero casar porque estoy solo, y esa es la única razón. Ten cuidado, no te canses con ese tipo, porque ese tipo no quiere que le nutren, ese tipo va a succionar toda tu energía. Yo me quiero casar porque necesito que me cocine. Bueno, alquilarte una cocinera. Yo necesito que alguien me lleve a... de compra, por ahí, búscate un chofer, búscate un Uber. El matrimonio es para que dos mundos se junten, procreen y logren niveles de felicidad antes no experimentados. Se construyan. Pero se construye. Es trabajoso. Pero es como cuando tú haces una cosa y tú sudas. O cuando tú tengas un gimnasio porque necesitas poner tu cuerpo como va, y te duele. Te forzan a caminar o a levantar pesas o a hacer cosas. Pero cuando tú ves los resultados, tú dices, valió la pena. Tú ves, ese valer la pena es la felicidad que el matrimonio da. Pero por eso... Que ya se encuentran. Exacto. Sí, no. No, que eso mismo iba a decir acerca del amor. Que yo digo que para tú construir un matrimonio, una buena relación, tienes que tener esa dosis de amor. Comienza. Es que comienza. El que se casó y no te enamoró comenzó mal. Sí, sí. Comenzó mal. Y mire, yo tengo... Nosotros repetimos mucho como maniñones, el matrimonio no es para todo el mundo. Yo lo pondría al revés. No todas las personas son para el matrimonio. Claro, claro. Tiene que ver mucho el de cómo somos y cómo estamos dispuestos a ceder y la otra persona también. De que sea una igualdad, no uno más arriba que el otro. El término que a mí me gusta es compromiso. Ay, sí. Porque tú me gusta y yo te gusto. Eso es instinto animal. Sí. Vamos a tener relaciones íntimas. Eso es instinto animal. Muy bueno, yo lo creo. No hay problema. Dale para adelante. Pero el compromiso es lo que te hace a ti sortear y cruzar esos momentos difíciles. Cuando tú dices, pero ¿y qué fue? Bueno, tú escogiste algo, tuviste. El amor te ayuda a sobrellevar las situaciones. Que cuando uno empieza, se entiende que empezó con algunos problemitas, pero hay personas que podrían tener mucho tiempo juntos y no logran entenderse. Y la tendencia tuya y mía, es decir, es que tú eres un problema o que yo... Los problemas son de ambos. Sí. Y como tú dices, yo no pienso que en el cielo se celebra cuando una pareja se separa, se divorcia, se distancia. Pienso igual, pastor. Sin embargo, yo pienso que hay parejas que nunca hicieron lo que había que hacer. Nunca se prepararon, se conocieron, se orientaron para llevar una cosa por todo este tiempo. Entonces, si ya no tiene hijos, gente que puede que tenga 10, 15, 20, 30 años y todavía está sufriendo la misma cosa, tiene que evaluar qué se puede hacer. Porque la vida es demasiado corta para malgastarla. Y demasiado larga para llevarla con sufrimiento. Entonces, ¿qué es el problema? Nosotros tenemos como dominicanos algunas expresiones. Algunas expresiones que dicen, mejor solo que mal acompañado. Y tengo que pensar que esa expresión no es en sí mala, tiene sentido dependiendo en qué tú estés. Lo que haya vivido. Pero en la Biblia, Dios, cuando creó, el matrimonio lo creó Dios. Ni fue el diablo, aunque tú te casas con la prima de Satanás. Ni fue, Dios dijo, que iba a crear, creó la humanidad. Adán primero se llamó la humanidad. Y después que Dios hizo todo lo que iba a hacer, y cada día le pasó factura. Separé las luces, separé las aguas, poblé con animales, puse los peces en el mar. Esa es la narrativa del libro de Génesis. Cada día que él pasaba balance, decía, esto me salió muy bien. Y Dios vio que era bueno. Esto me salió bien, esto me salió bien, esto me salió bien. Y al fin del sexto día hizo una evaluación completa de toda su obra. Y cuando vio, incluyendo cuando creó la raza, dijo, esto me salió muy, muy bien. Y dice que reposó Dios, me imagino yo, le meto cosas en la Biblia que no están, que satisfecho de lo que hizo. Y de pronto ve que cada cosa que él creó, cada ser viviente que él creó, animales, aves, tenía su par. Pero que Adán daba pena. Porque estaba solo. Porque estaba solo. Y Dios dijo, espérate, se me quedó algo. Un fallo aquí. ¿Y cuál fue el fallo? El tipo no era buen mozo. No, no tenía nada que ver con eso. El tipo no se veía bien, no. Dice, no es bueno que el ser humano viva solo. Sí. Lo que Dios estaba diciendo es que la soledad es una condición difícil para la humanidad. Que se necesita el acompañamiento de gente. Las historias de personas que han estudiado cuando han habido niños en lugares de guerra que se les aísla y que no se les toca por mucho tiempo. Estaba leyendo en un libro niños en la Segunda Guerra Mundial que por la guerra fueron aislados desde pequeñitos y no tuvieron el toque de otro humano, de una mamá, de un papá, de un tío. Y empezaron a desarrollar problemas de aprendizaje y de comportamiento. Cuando los encuentran como si fueran becerritos en un cosa, tratan de bregarlo y no se dan cuenta lo que es. Y una psicóloga dice, no, ellos lo que necesitan es cariño. Y empezaron a abrazarlos, a darle ternura. Y todo el retraso que tenían en la mayoría de ellos fue recompensado porque de pronto el calor humano, el no estar solo, no sentirse solo, hizo que se dispararan unas endorfinas, unas cosas en el cerebro y volvieron la mayoría a la normalidad. Mira, yo recuerdo que cuando yo estaba en el seminario, una de las cosas que yo tuve que hacer como si fuera una pasantía fue un hospital en la ciudad de Lexington del estado de Kentucky. Y nos pusieron, a los que estábamos, ahí éramos como cuatro o cinco, que nos pusieron un hospital en el área de oncología. Y a mí me tocó como por dos meses en la parte de las enfermedades terminales. Y la persona que estaba dirigiendo el programa nos decía, ustedes están muy jóvenes, pero ustedes son gente que quieren ayudar a Dios. Van a tener situaciones muy difíciles. Ustedes van a verse con gente que está en el final de su vida. No le prediquen mucho. Que ellos no necesitan que tú le prediques mucho. Si te preguntan, tú le puedes dar una palabra. Pero siéntatele al lado, acompáñalo. Si en algún momento te miran, tómalo de la mano. Permite que sientan, él o ella, que están teniendo contacto humano, que eso lo va a mejorar. Bueno, y así era. El dolor muchas veces, además de la medicina que te ponen, es ayudado con la presencia de otro ser humano. El contacto humano es importante y el amor juega un papel impresionante. Hay que haber estado, como me ha tocado a mí, al lado de una persona que está expirando. Mi madre fue así, que tú amas. Y simplemente no hay nada que decirle, no hay nada que preguntarle, no hay nada que ponerle. Está en lo que los médicos llaman salud paliativa, que es para que no sufra mucho. Y uno, abrazando, susurrando, cantándole, dándole calor humano, hace que su ida sea mejor, sea más digna, sea más dulce. Porque Dios dijo que no era bueno que el ser humano estuviese solo. Yo sé que hay personas que están mal acompañadas, pero hay personas que simplemente dejaron dañar ese nido. Que sobre el tiempo, la disputa fue tan grande, sobre el tiempo, se levantaron tantos pleitos y tantas emociones, que se han ido aislando y se van separando. Si tú eres una persona difícil de llevar, si tú eres difícil de llevar porque tú peleas con todo el mundo, peleas con tus hijos, con tu padre, con tu cónyuge, con tu vecino, con los que te llevan el agua, tú peleas con todo el mundo, a ti te toca como futuro soledad. Porque nadie va a querer estar cerca de ti. Uno quiere estar cerca de la gente. Yo tengo una hermana que es muy jocosa, es el centro de la fiesta. Y cada vez que hago un viaje, me la quiero llevar. ¿Por qué? Porque ella es dulce, ella siempre está haciendo cuentos. Ella es, y a uno le gusta estar con gente así, porque le aportan. Pero una gente que siempre está entruñado. Exactamente. Que siempre le busca la quinta pata al gato. Sí, sí. Que siempre es la roca izquierda de la construcción. Tiene sus beneficios, pero tú no sales un día, déjame ir para mi tía fulana, que es la que más en broma. No, no, no. Yo voy a ir para mi tío, que es el que está en checha. Exacto. Porque el ser humano necesita compañía agradable. Si tú te has dedicado toda tu vida a vivir con un entruño, con un problema, no soy profeta, pero déjame profetizarte, te toca soledad en tus últimos tiempos. Tus hijos no van a quedarte cerca de ti, gente que era amigo tuyo te van a sacar el lado, porque tú eres difícil de llevar, pero sobre eso tú tienes control. Sí, definitivamente. Y en la vida conyugal es importante. Sí. Porque en la vida conyugal son las pequeñas cosas que tú haces para tu compañero o compañera, los pequeñitos detalles. Entonces, mi esposa tiene una manera muy jocosa. Yo tengo unos mensajes que dicen que no es lo mismo ser esposo que estar casado. Y yo decía, porque estar casado tiene un compromiso. Y hay veces que yo le digo, déjame un cafecito. Y ella sabe que a mí me gusta acompañar el cafecito con algo dulce, siempre. Entonces, yo le pido un cafecito, yo estoy trabajando en mi computadora, ella viene con una taza y algo, alguna boronita al lado dulce, y me la pone. Yo digo, gracias. Me dice, es que tú estás casado. O sea, diciéndome, yo te conozco. Exacto. Y aunque a veces tenemos problemas, pero yo sé que a ti te gusta eso de esa manera. Exacto. Oye, si vas a vivir en unión conyugal, si tienes matrimonio, Dios dijo que eso es bueno. Dios dijo que es mejor, dice Salomón en otro lugar, que dos son mejor que uno, se acompañan, se defienden. Producen más. El que está solo, lo que tiene es un instinto animal. No animal de bruto, sino de que somos parte del mundo animal. Porque los animales, cuando están heridos o se ven pronto a fallecer, se aíslan. Tú no tienes una historia de un perrito, un gatito, una cotorrita, que siempre hacía bulla y un día tú no la oyes. ¿Dónde está fulanita? Búscala que por ahí está morradita porque está enferma y se aíslan para morirse. Aislarse es para morirse. Tu vida emocional, tu vida relacional, la aspiración de tus hijos, tus próximas generaciones la está aislando y te va a tocar desgraciadamente una vejez solitaria. No hágase eso. Sé cómplice de Dios cuando dice no es bueno que estemos solos. No es bueno que estemos peleando todo el tiempo, pero no es bueno que estemos solos. Vamos a buscarle la vuelta. Ya que estamos juntos, a llevar esta fiesta en paz y a tratar de sacarle bonanza a las cosas y derimir nuestras diferencias y ponernos de acuerdo y buscar gente que nos ayude, que nos aconseje, que ore por nosotros, que nos presente frente a Dios. Porque la vida conyugal es difícil. Son dos mundos. Una pareja me dijo, los otros días que nosotros tenemos tres años de amor y nunca hemos peleado. Yo le dije a ella, chequéalo porque uno de los dos no piensa. Y se lo puse de una manera muy coloquial. Uno de los dos es un llame. Porque tú tienes dos gentes que piensan, sienten y aspiran, va a haber diferencia. Ojo, el problema no es la diferencia, sino cómo tú llevas la diferencia. Como la gestión. Cuando tienes problemas con tu pareja, problemas conyugales, sé socio de Dios que dice, él no es bueno que estés solo. Es mejor. Y Dios le hizo a Eva. Con una mujerota le hizo. Y lo declara a él cuando la vio por primera vez. Y dijo, esta es cuerpo de mi cuerpo, sangre de mi sangre, esta es la mujer. Después tuvieron su problema. Pero si tú tienes un compañero, una compañera, cuídalo, trabájenlo, no se den por vencido. Porque la vida tuya hacia el futuro y la mía es mejor acompañado que solo. Yo quiero orar por ti hoy. Porque yo sé que en el fragor de la lucha, en los momentos que tú dices, ¿qué fue? Me equivoqué. Quizás te equivocaste, pero tienes remedio. Quizás tú eres la persona que necesita ajustarse. Siempre son los dos. Nunca es uno solo. Así que yo quiero orar por ti. Para que el Señor te ayude sobre esta situación. Padre, yo te doy gracias por la vida en pareja. Te doy gracias por la vida, mi vida en pareja. Por la compañera que me permitiste tener y que hemos estado todos estos años juntos. Te doy gracias porque ninguno de los dos, aunque no somos perfectos, todavía nos amamos y anhelamos pasar todo el resto de la vida juntos. Yo te pido por gente que me está viendo en esta mañana, que quizás tienen más lucha que deleite, que quizás sus momentos son más agrios que dulces. Permite por tu Espíritu Santo que un cambio se dé para que sus días malos, cuando la vejez llega, la enfermedad llega, la incomodidad llega, tengan quien los acompañe y no estén solos. Que tus días de invierno sean acompañados. Es mi oración para ti hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Pastor. Mire, usted tiene un video muy especial. Yo tengo un video muy especial. Sí, sí, sí. Vamos a verlo. Es que yo era joven una vez. Ay, qué belleza. De verdad que sí. Así es. Y el verso, el verso que me llega cuando yo veo eso, es lo que dice el Salmo. Wow. Joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios le bendiga mucho. Amén. A usted, Pastor, también a su esposa, a su relación y su matrimonio. Bendición. Gracias, gracias. Que el Señor lo siga bendiciendo. Y los de ustedes también. De lunes a viernes le acompañamos en nuestras tres emisiones, Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con usted, porque somos el noticiero de los dominicanos. Y luego de las informaciones deportivas, ahora pasamos hacia la región del Cibao con nuestro compañero Rafael Martínez. La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, sacaron de las calles 26 armas de fuego que operaban de manera irregular mediante operativos y allanamientos realizados en distintos sectores de la ciudad de Santiago. Así lo dio a conocer la vocera de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, Fiordaliza Popa Arias, quien agregó que los operativos preventivos en busca de armas se realizaron en barrios y sectores populares de Santiago. Durante las operaciones fueron arrestadas y enviadas a la justicia varias personas que portaban dichas armas. De acuerdo al reporte policial, las armas incautadas son escopetas, revólveres y pistolas de diferentes marcas y calibres. Estas acciones están realizadas bajo el mando del Director Regional Cibao Central, General Juan Bautista Jiménez Reynoso, dándole fiel cumplimiento a los lineamientos estrictos de nuestro Director General de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta. El Director Ejecutivo de la Empresa Distribuidora de Energía del Norte y del Norte, Andrés Cueto, anunció la adquisición de seis nuevos transformadores de potencia que serán instalados para mejorar el servicio energético de Santiago y otras poblaciones de la zona del Cibao. La inversión asciende a un monto de más de 700 millones de pesos. Estos nuevos transformadores van a generar unos 22 movimientos en cascada. O sea, aquí nos encontramos en esta subestación de Nibá. Ustedes pueden observar que actualmente tenemos dos transformadores y vamos a hacer un cambio por uno de mayor capacidad. El que es de 37 MVA lo vamos a cambiar por uno de 50 MVA. Pero este trabajo se estará desarrollando en las 14 provincias del Cibao. Internos del Centro de Corrección y Rehabilitación de la Isleta en Moca realizaron labores de limpieza en el Distrito Municipal de Las Lagunas como parte del programa que busca re-insultar a los privados de libertad a la sociedad. Los internos fueron recibidos por el director de la Junta Distrital de Las Lagunas, Humberger Mosén. Hoy estamos aquí con una brigada cabezada o formada por los privados de libertad que van a trabajar conjuntamente con nosotros aquí en el Distrito Municipal de Las Lagunas. Lo cual agradezco infinitamente ese gesto que han mostrado las autoridades de ese penitenciario y que esa labor que van a realizar en nuestro distrito, una labor encomiable y una labor que nosotros necesitamos porque se trata de realizar actividades que van en beneficio de las comunidades, tanto lo que tiene que ver con los asuntos sanitarios y con la recolección de los desechos sólidos de nuestro distrito. El CCR de la Isleta Moca se complace en el día de hoy de ser parte de la colaboración que llega vía esta brigada al Distrito Municipal. El piloto de motocross, Francisco Rivas, representante en el país de FXR Grandsy, anunció una competencia de motocross el próximo domingo 16 en el municipio de Higüey, Provincia de La Altagracia, con la participación de pilotos nacionales e internacionales. Y preparándonos para el evento del domingo 16 en Higüey, tenemos pilotos de toda la categoría, empezando las 65, 250, 450, Novato, ¿qué más tenemos? Peeway, Super Peeway, Master, también también invitamos a todo el mundo que vaya allá, que tenemos un especial de toda mercancía de FXR al 50% de descuento. Pilotos de la Vega y Moca realizaron una demostración en la pista de motocross Riverside de Kutupu. Cada día le llevamos lo más completo de lo que ocurre en República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 Noticias le informa con objetividad e inmediatez en nuestras tres emisiones de lunes a viernes, Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con ustedes, porque somos el noticiero de los dominicanos. Agradecemos porque siguen en sintonía con nosotros en AN7 Amanecer. Esta mañana les invitamos a que puedan quedarse desde sus pantallas prestando atención a la siguiente conversación que tendremos con Inma Guzmán, quien es médico dermatóloga y presidente del Patronato de Lucha contra la Lepra. Estaremos hablando de una importante campaña. Muy buenos días y bienvenida a nuestro espacio. Gracias, para mí es un placer poder compartir con ustedes este espacio que ayuda tanto a la población, sobre todo lo orienta y lo alerta de todos los problemas, no solamente de piel, sino que ocupa a toda la anatomía. En este caso nosotros estamos en la cuarta versión de la campaña de Elige Cuidarte, que es dirigida a que la ciudadanía se alerte de las lesiones de piel específicamente. O sea, ustedes saben que la piel es el órgano más extenso que tenemos, más grande. Y la verdad que queremos que la población tome en cuenta las lesiones ulceradas, las lesiones que no curan, que sangran con facilidad, que están, vamos a decir, permanentes, que son brillantes, perladas. Estas son las lesiones que tienen que tomar en cuenta. O sea, yo le digo a los jóvenes que están en formación académica, que prácticamente el paciente llega con el diagnóstico, porque el mismo paciente dice, yo tengo esta ulcerita que tiene mucho tiempo y no cierra. Porque ustedes saben que el paciente antes de acudir al médico se ha puesto algunas cremas. Eso es de todo ser humano. Entonces cuando ya ven que no está, vamos a decir, cicatrizando, entonces ya se preocupa. Nos llama mucho la atención que años atrás prácticamente todos los pacientes que asistían eran de color blanco, blancos ojos claros, que estaban trabajando en áreas donde estaban muy expuestos. Es decir, los albañiles, los que estaban en la playa, los pescadores, los vendedores ambulantes, que estaban muy expuestos al sol. Pues fíjense, nos llama la atención que en el día de hoy tenemos muchos pacientes de piel un poco más oscura, es decir, tipo 3, tipo 4, que llama la atención. O sea... ¿A qué se ha debido estos cambios? Yo diría que la agresión del sol. O sea, ha habido más incidencia, o sea, más directo, la deficiencia de la capa de ozono y todo eso. Ha habido una incidencia mayor. ¿Qué ha pasado que, o bueno, ha pasado no? Yo creo que desde que tengo uso de razón he notado que quizás le damos muy poca importancia al cuidado de la piel, porque lo dejamos como algo estético, ¿no? Eso es para la gente que es sagraciada, eso es para la gente de televisión, eso es para la gente que se toma fotografías. Pero es tanto así que hasta el seguro médico lo ve como... Lo imagino, lo imagino. Es estético. Así es. No vamos a entrar en ese tema, sí, porque lo colocan como tema estético cuando es un tema de salud. Exactamente. Tema de salud. Así es. Y fíjense, también, nosotros nos hemos dado cuenta que a pesar de que el sexo masculino es el que está más expuesto, sin embargo, nuestras estadísticas hablan de que hay más asistencia del sexo femenino. Eso nos llama la atención y nos confirma que las mujeres se cuidan más. Sí, sí, siempre. Que los hombres, el 90% de los hombres es llevado a la consulta, no va voluntariamente. Entonces, de hecho, ese es el motivo de la campaña, que todo el mundo se alerte, que todo el mundo sabe que existe un instituto dermatológico y cirugía de piel del doctor Huberto Bogal, que estamos en la mejor disposición de darle las atenciones adecuadas para evitar que estos cánceres lleguen, vamos a decir, a lesiones más amplias, porque un cáncer de piel diagnosticado a tiempo se puede resolver sin ningún inconveniente, pero si usted lo deja avanzar, estos cánceres de piel pueden llegar a ser deformantes, infiltrantes, a que necesite quimioterapia o radioterapia. Entonces, la medicina del momento es prevención. Nosotros por eso tenemos también ocho unidades a nivel nacional, aparte de la central, que están en disposición, que están entrenados para eso. O sea, es un llamado a la atención, que sepan a dónde acudir con una lesión en la piel, que sea persistente, permanente. Yo diría que el mismo paciente sospeche que algo anda mal. Yo soy de la que digo que cuando usted piensa que algo anda mal, es porque está mal. O sea, la intuición es muy importante en la medicina. Usted debe conocerse también. Volvamos a la parte de la piel, el tono de piel de cada persona. Usted hablaba acerca de que anteriormente era más propenso en las consultas que se vieran los registros de personas de test blanca. Entonces, de repente, esto ha ido cambiando, donde ya ahora mismo la población de test oscura ha tenido este problema y ha tratado de acercarse también a los distintos centros dermatológicos para identificar si es cáncer de piel. ¿A qué se debe que la test blanca sea la que se vea más afectada en cuanto al cáncer de piel? Bueno, el que tiene más pigmento es porque tiene más melanocito y tiene más melanina, que es prácticamente un protector solar innato que tiene el individuo. Hemos podido ver que en tiempos atrás las mujeres y los hombres quizá no estaban tan expuestos al sol. No teníamos la carpa de ozono también. Exactamente, mejor escapa de ozono y todo eso. Entonces, se ha podido notar, vamos a decir, de la vida diaria, el trabajo más al aire libre, más expuesto, la gente camina más, la gente está más... Las amas de casa antes no salían, por ejemplo, por darle un ejemplo. Entonces, yo pienso que son varios factores, porque el melanocito sigue siendo el mismo. Claro. Entonces, ¿qué llama la atención? La agresividad del sol. Que están más expuestos. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos tenido pacientes blancos que se han cuidado toda la vida, que nunca se han expuesto, que han usado sus protectores solares y no tienen lesiones de piel. Entonces, el cuidado, que es lo que nosotros queremos puntualizar, evitar la exposición prolongada al sol, evitar la exposición de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Acuérdense, cuando ustedes estaban más jóvenes todavía, iban a la playa y se exponían. O sea, lo que quería la juventud era venir bronceado de la playa. Y fíjense, las estadísticas hablan que si usted en su infancia, en su adolescencia, ha tenido una insolación, una insolación verdadera, con ampolla, con vesícula, con eritema, con cosas rojas, la piel descamada, usted tiene un porcentaje elevado de tener un cáncer de piel. Con una exposición de ese tipo. Y también hay que agregarle los distintos elementos. Ya hablamos con el tema del clima, el sol es mucho más inclemente hoy en día que quizás antes. Están en estas máquinas solares, bronceadoras, que la gente en vez de irse a una playa va y se encierra en una caja de rayos ultravioletas. Claro, e incluso mucho más que tomar sol por un momento. ¿Qué tan pesado o influyente es la forma de alimentación también? La verdad es que la alimentación no tanto. Pero fíjense, por ejemplo, los alimentos que tienen betacaroteno, vamos a decir la zanahoria, los que son amarillos, pueden captar más la luz. Incluso es bueno señalar que hay medicamentos que los pacientes toman que son fotosensibilizantes, que captan más la luz. Entonces, por eso también, cuando se exponen al sol, no vamos a decir solamente la playa, porque usted puede hacer actividades de deporte y se expone igual. Nosotros estamos en una isla. Y salir ahora mismo es lo mismo, porque la playa está ahí. Eso le digo yo a mis pacientes, que me dicen, no, yo me la pongo cuando voy a la playa. Digo yo, pero usted vive a dos cuadras del mar. Entonces, diario que hay que ponérselo. Todos los días sin excepción. Diario, cuando no se va a... Siempre. O sea, hacer las cosas bien es siempre a tiempo, constante. La estadística promedio que tenemos en cuanto al cáncer de piel en la República Dominicana. Sí, mira, diariamente, promedio, vemos entre 8 y 10. Hemos tenido días de 15. Yo me refiero cáncer de piel diagnosticado con biopsia. O sea, no es sospechoso de cáncer de piel. Estamos hablando de cáncer de piel ya diagnosticado, diariamente, en la unidad central. O sea, en el año nosotros, fácil, operamos 400, 500 pacientes. ¿Ha aumentado esta cifra con el pasado? Es lo que le decíamos a un principio. Ha aumentado, y yo diría que gracias a la campaña. O sea, porque ya el paciente está más consciente. Nosotros lo que quisiéramos en un futuro es que no lleguen esos cánceres, vamos a decir, invasivos, esos cánceres deformantes, que a veces uno piensa en su interior, pero Dios mío, ¿cómo llegó a este extremo? Claro. O sea, que es casi insólito. ¿Y las edades, entonces? Entonces, las edades promedio, fíjense, promedio es de 40 hasta 80, 90 años hemos tenido. Pero llama la atención que en la semana pasada yo operé un joven de 27 años, color trigueño, vamos a decir tipo 3, un poquito trigueño, no moreno-moreno, pero un poquito trigueño, con un cáncer en la mejilla de 27 años. Joven. Entonces, eso llama la atención. Y es que hacen deporte. Acuérdense que ya los jovencitos y muchachitos chiquitos, ya lo primero es que lo ponen en natación, luego lo ponen en la pelota, luego juegan basquetbol, montan bicicleta, o sea, hacen todos los deportes que son necesarios, que son necesarios, lo hacen al aire libre. Entonces, eso es un acúmulo. Yo digo que la piel tiene memoria y va recordándose de todas las radiaciones que usted ha ido tomando. Es como una alcancía. Porque si no, las manchas van saliendo con el pasado de los años. Y recuerden que primero comienzan las lesiones queratóxicas, que ustedes la han visto, a las tías, a las abuelitas, las lesiones oscuritas que van saliendo, que son típicas en áreas expuestas. Hay que preocuparse de los lunares, por ejemplo. Sí, los lunares tienen un punto muy importante, porque hay diferente cáncer de piel, pero hay un tipo que es el melanoma maligno, que como su nombre lo dice, maligno, es el más peligroso, es el que da metástasis, es el que puede fallecer el paciente, y es un lunar, puede comenzar en un lunar. Entonces, en los lunares, es fácil, tienen ABCD, aspecto, borde, color y diámetro. Entonces, si usted ve un lunar que ha cambiado en una de esas, vamos a decir, ciclas, usted tiene que decir, no, pero espérate, yo tengo que ir. Porque esto no estaba elevado, y ya se ha elevado. Entonces, es un llamado de atención. Acuérdense, aspecto, borde, color y diámetro. O sea, el tamaño. Entonces, usted puede tener un lunar, perfecto, y no pasar nada. Pero sí, también puede tener un melanoma. Exacto. Nosotros hemos diagnosticado mucho melanoma. Si comienza a tener quizás como relieve ya convirtiéndose en lo que uno llama verruga. Exactamente, o la forma irregular. Por ejemplo, el lupus, ¿es un tipo de cáncer? No, no, el lupus, el lupus es una colagenopatía. No, 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 no es cáncer. O sea, hay tres cánceres en la piel. Exacto. El vaso celular, el carcinoma vaso celular, que puede ser una elevación ulcerada, brillante, que tiene unas venitas de la angictasia alrededor, una ulceración pequeña, que el mismo paciente dice que no cicatriza, que es como si se hubiera dado. Una herida que no termina de dar la... Exactamente, como una elevación. Ok. Ese es el vaso celular. El vaso celular se presenta en una piel sana. Aquí me puede salir un vaso celular. En una piel sana. El espino celular, que vamos a decir, categoría del segundo, puede presentarse en una lesión deteriorada. Puede ser en una quemadura de sol, en una ulcerita, en un rascado continuo. Yo tome una paciente que se rascaba por 20 años una pierna. ¿Cómo va a ser? Y hizo un espino celular. O sea, por ejemplo, sobre una quemadura eléctrica... Pero esa es una herida que no se cierra. Que no se cierra, que el paciente está... Que no cicatriza. Exactamente. Puede alojarse un espino celular. Ya este cáncer de piel sí puede ser mucho más agresivo que el vaso celular. Y, por ejemplo, el vaso celular, en un 95% de los casos, se presenta en cara, que es el área más expuesta. Claro, lo hemos tenido en brazos, yo lo he tenido en espalda, que es un caso de llamados de atención. Entonces, dice, wow, mira, aquí en espalda, un vaso celular. Casi imposible. Pero se da. Pero el espino celular sí puede salir en donde usted tenga una lesión previa, vamos a decir, de quemadura, de exposición, de laceración, de rascado continuo y eso. Y tenemos como el tercer grado el melanoma maligno, que es el que hablábamos ahorita, que es un punto oscuro, irregular, que puede ser, vamos a decir, de años de evolución y usted no percatarse de que tiene esa lesión. De ahí la importancia de que el paciente, si sospecha, si está inquieto, acuda al médico. Ese es el objetivo de nuestra campaña. Que si usted se siente inseguro con una lesión, porque fíjese, nosotros hemos tenido muchos pacientes que usted le dice, no, pero mire, ¿y este lunar? No, porque ese lo heredé de mi abuela, ese yo no me lo quiero quitar. Es un hereditario. Eso no es así. Hay que examinarlo, todos los lunares que se han pigmentado. Nosotros hemos tenido melanoma maligno, amelanótico, o sea, sin color, y ser un melanoma. Y son casi indetectables. Casi indetectables. Entonces, ese es el peligro. Se detecta cuando está muy avanzado. Es muy avanzado. Entonces, por eso es que nosotros en la institución prácticamente no nos cansamos de decir, cuídense, cuídense, vayan al médico, chequen su piel, porque es un tema que usted va a seguir expuesto toda la vida, porque usted no se va a atrancar en su casa. No, no, imposible, menos con el estilo de vida que tenemos ahora. Vamos a hablar de esa campaña, Elige Cuidarte, y ese llamado que también se le hace a la gente de, bueno, de lo que hablábamos al inicio, no es solamente un tema estético, también la piel es muy importante, es vital para la salud y de esta campaña que tiene precisamente el Instituto Dermatológico Dominicano, que no es primera vez, además. No, es la cuarta campaña. Ya este es el cuarto año, hemos tenido una respuesta. Por eso les decía que consideramos que ya la población está un poquito más consciente. Esto conlleva charlas educativas en diferentes instituciones, en colegios, en universidades, damos conferencias, mostramos las lecciones para que el paciente vea visualmente, porque usted sabe que lo que usted visualiza se le queda grabado, y muchas veces un estudiante de medicina de una universidad dice, ah, no, pero espérate, mi tía tiene una lesión parecida, déjame decirle. Entonces va regando de boca en boca, como dice. Entonces hacemos también operativos médicos de consulta gratis con medicamentos. Desde el instituto. Desde el instituto y fuera de la institución también, para poder abarcar un poco más amplio la geografía nacional. Llegan hacia las regiones más calorosas aquí en la República Dominicana. Sí, claro, claro. Nosotros tenemos una unidad en Barahona, y tenemos en Higüey, en San Pedro de Macorís, en La Romana, en Puerto Plata, en Santiago, e incluso Mao. Sobre todo para educar. Todo para, y para recibir los pacientes. Claro. Para recibir los pacientes. ¿Y qué se ha podido realizar si han tenido quizás expuesto en la mesa el tema de las aseguradoras, como bien lo mencionaba? Sí, allá se aceptan aseguradoras. Ah, buenísimo. Sí, allá en todas las unidades aceptamos los seguros médicos. Lo que hay procedimientos que no están dentro de los seguros. Esa es la parte ahí. Sí, pero más bien los estéticos. Pero gracias a Dios, los vasos celulares, las estirpaciones de quiste, lipoma, todo eso, lo cubren las aseguradoras. Excelente. Sí. María, rápido, antes que se nos vaya, el 2023 tuvimos muchos casos de incendios de personas que fueron afectadas por quemaduras. El instituto tiene, digamos, alguna forma también de incentivar o hacer un llamado a las autoridades de la creación de un banco de piel en el país. Sobre todo por esas personas que... La verdad que eso lo manejan, acuérdense, la unidad de quemado. No, por eso le digo si tiene alguna voz dentro... No, porque el quemado necesita un cuidado prácticamente estéril en el área, porque hay que evitar a como dé lugar cualquier proceso infeccioso, la deshidratación, el control de líquido. Un paciente quemado es una lástima bien fuerte. Totalmente. De verdad. Sí, sí, sí. De verdad que eso a uno hasta lo conmuciona cuando piensa en estos casos. Sí, así es. Muy triste. Recordemos una vez más la campaña que están realizando para que la ciudadanía... Elige cuidarte. Que de verdad nos está viendo pueda unirse. Ay, sí, ojalá y toda la población esté alerta. Yo sé que gracias a estos buenos programas que cooperan de una forma tan amable con nosotros, llegan a la población y los inquietan y son mensajes que llegan. Es como los padres que uno no se cansa de repetir lo mismo. Así mismo somos el Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel del Dr. Huberto Bogal. Que bien. Todos los días se aprende también algo. Sí, totalmente. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a usted. Gracias, doctora. Gracias. Estamos de vuelta con más informaciones y seguimos en la misma línea hablando de salud porque el aumento de los casos de COVID-19, la influenza, además de procesos gripales, ha hecho que parte de la población dominicana esté cuidándose y retomando el uso de las mascarillas. Nuestra compañera Yulisa Tavares trabajó este tema y nos amplía. El significativo incremento de casos de enfermedades gripales en lo que va de año, destacando la creciente positividad del COVID-19 e influenza, como ya destaqué en las últimas tres semanas, ha provocado que los ciudadanos se encuentren atemorizados luego del incremento que ha tenido la enfermedad. Además, estuvimos conversando con el exdirector de este centro hospitalario, el doctor Clemente Tefrero, el que también asegura que ya ha tratado en estos últimos días cuatro pacientes pediátricos que han salido positivos al COVID-19. En estos momentos estamos viviendo realmente un momento de muchos casos. Es un brote de infecciones respiratorias que está afectando tanto a niños como adultos. El brote es bastante grande y vemos que los centros de salud, tanto públicos como privados, se encuentran abarrotados completamente de pacientes. Actualmente yo tengo varios pacientes ingresados en la clínica con infección respiratoria. Es bastante grande el brote. No, no es preocupante, lo único que hay que hacer es manejar la situación y la población tener en cuenta las medidas más adecuadas. Todo el que está infectado debe ponerse macarilla y mantener la distancia. Y todo el que tiene síntomas puede acudir temprano al médico. He tenido varios casos ingresados con COVID en la clínica. El COVID también ha tenido un repunte. Esta nueva variante, la CAPEDO. Hemos ingresado como cuatro o cinco niños en esta última semana. Yo veo que la gente tiene un tumor macarilla y yo me la pongo también. Esa está fuerte, la gripe sí, se le da que andar rápido. Esa está fuerte, la gripe sí, se le da que andar, la gripe sí, se le da que andar. Y todo lo que va del año, este es el momento en el que más casos de COVID e influenza han presentado los ciudadanos. Hay que protegerse, sobre todo cuando andamos en los hospitales, porque sabemos que andan muchas epidemias peligrosas. Le dio el virus que anda, le dio fiebre, vómito y se hace. ¿Cómo ha sido el flujo de pacientes aquí? Muy abundante, mucha persona. Ya no sé, yo tengo una gripecita con dolor de cabeza, sin fuerza y eso. Ya hay gente con macarilla aquí, cuando uno ve tanto doctora como macarilla, eso es como mensaje que le están dando a la sociedad. Bien mala de la gripe, bien mala de salud. Uno de los centros médicos que se ha mantenido más abogotado de pacientes, específicamente en la parte pediátrica, es aquí el Robert Crick Cabral. Vamos a cambiar de tema y nos referimos al secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano, Mario Díaz, quien aseguró que los aumentos sorpresa al pasaje ordenados en las últimas horas por agrupaciones de choferes aliadas a sectores de la oposición. Según entiende, en algunas rutas del interior del país y en el Gran Santo Domingo, constituyen una medida irresponsable mediante la cual se busca crear inestabilidad en el sector transporte de la República Dominicana y en el gobierno. Nosotros consideramos que son aumentos irresponsables que buscan crear inestabilidad en el sector transporte y en el gobierno. Esos grupos que están condenando aumentos deben recibir las sanciones que establece la ley para los que violen el régimen tarifario. Entonces, en ese sentido, nosotros ya hacemos un llamado a las autoridades, al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Territico, para que tome medidas y sanciones mediante la aplicación de las multas que establece la ley 7.0.17 a esos gremios choferiles que ahora no quieren asumir su responsabilidad. Nosotros como federación desautorizamos cualquier aumento a nuestros afiliados, a las unidades que nosotros operaron a diferentes frutas, tanto de la provincia de Santo Domingo como del interior del país, y llamamos a los demás gremios a atrizarse en ese sentido, porque la población dominicana no soporta más carga. Además, si el gobierno ha establecido una compensación económica para las clases que ofrecen los dominicanos, para los transportistas dominicanos, y de esa manera evitar que los argumentos de los votos operacionales se han transferido en el momento de los pasajes, ¿por qué? Si el sector de transporte está recibiendo las compensaciones correspondientes, tiene que ordenarse aumento. Y más, si me conoce, son las organizaciones de transporte que más compensación económica están recibiendo en este momento por parte del Estado. La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó ayer miércoles en segunda lectura el proyecto de ley que declara el municipio de Baní de la provincia de Peravia capital del mango. La pieza sometida en la Cámara Baja por el diputado Julito Fulcar establece una serie de incentivos para los productores de mango de la provincia de Peravia. Al motivar la iniciativa, el legislador sureño sostuvo que solo en Baní más de 50.000 tareas de tierra son dedicadas al cultivo del mango y más de 150.000 en toda la provincia. Conocimiento a un esfuerzo que realizan nuestros productores agropecuarios de la provincia de Peravia, un esfuerzo que realiza la provincia para realizar anualmente la más grande e importante feria de producto individual agropecuario que se realiza en toda la República Dominicana y es un salto importante para que sigamos fortaleciendo el proceso de producción y hacia la industrialización de la producción del mango en la provincia de Peravia y para toda la República Dominicana. El referido proyecto establece que durante el mes de junio de cada año el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento del municipio de Baní y los distritos municipales realizarán actividades relativas a resaltar la producción y comercialización del mango vanilejo. En otro sentido, el presidente de la República, Luisa Binader, recibió en el día de ayer en el Palacio Nacional al alpinista Taís Herrera, primera mujer dominicana en escalar la cima del monte Everest. El jefe de Estado estuvo acompañado de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y también de la primera dama, Raquel Arbaje. Herrera salió el pasado 16 de mayo a las 11 de la noche, hora de Nepal, rumbo a la cumbre del Everest y llegó al pico más alto del mundo el miércoles 22 de mayo, el cual cuenta este pico con unos 8,849 metros sobre el nivel del mar. El licenciado Eduardo Figueroa ha puesto a disposición su cargo como director de emisión y renovación en la Dirección General de Pasaporto en su carta de renuncia. Figueroa expresó su agradecimiento al presidente Luisa Binader por la confianza depositada en él y aseguró su compromiso de colaborar con el proceso de transición. Cambiamos de tema y nos vamos a la romana, y es que la alcaldía de Villahermosa ha realizado unos trabajos de reconstrucción y también de remozamiento del Parque Juan Pablo Duarte, de este municipio. Nuestro compañero José Luis Rosario, y nuestro también corresponsal en esta zona, nos amplía todos los detalles. Una vez tomó posesión el alcalde electo por el municipio de Villahermosa, Eduardo Familia, puntualizó como prioridad el remozamiento en su totalidad del Parque Duarte, único en ese municipio. En el proceso de campaña nosotros dividimos la gestión municipal en tres ejes fundamentales, a corto, mediano y largo plazo. Lo que decíamos que íbamos a hacer a corto plazo, esta es una de las obras que íbamos a hacer a corto plazo, rescatar el Parque Juan Pablo Duarte para devolvérselo a los ciudadanos para un sano esparcimiento. Nosotros estamos en la obra, la obra está avanzando de manera vertiginosa. Por la gracia de Dios, el tiempo no ha dado la razón. El Parque Central, que le vamos a llamar Plaza Juan Pablo Duarte, que ciertamente va a traer tranquilidad a esta sociedad. Tranquilidad, respeto y seguridad. Nosotros hemos decidido construir aquí un centro de monitoreo. Es decir, ahí arriba va a ser el cuartel de la policía municipal, que va a estar de manera permanente en este municipio. Pero también en cada poste de luz que va a haber aquí entre las lámparas, también va a tener cámaras de seguridad. Este parque va a tener 16 cámaras de seguridad para el sano monitoreo y para crear la seguridad. En los próximos días iniciaremos con el embellecimiento de la calle Juan Pablo Duarte, que va a comprender en reparación de aceleras y contenes, iluminación, señalizaciones viales, poner ahí claramente establecido las señalizaciones, también las paradas de guagua que estamos nosotros ya en conversación con Aso de Mipul. Durante el recorrido por la demolición y reconstrucción de lo que será la Plaza Juan Pablo Duarte, contactamos con el arquitecto a cargo de la obra para que éste ampliara detalles. En un proceso de revisión ayer a la estructura de la glorieta, nos dimos cuenta que esa estructura estaba muy deteriorada por la acción del salitre en el acero. Los que saben de construcción, entienden esa parte, el salitre es prácticamente el enemigo natural de lo que es el hormigón y el acero. Y hace ocho años se había hecho una remodelación y ya cuando consultamos con el ingeniero que estaba aquí encargado de esa obra, nos dijo que hace ocho años estaba deteriorada y él había recomendado destruir la glorieta. Pero parece que el deterioro en ese momento no era tanto como ahora. Y cuando hicimos la revisión nos dimos cuenta que esa glorieta representaba un peligro para las personas que hacen actividad. Desde La Romana, en Villahermosa, en Cámara, Adonis Quevedo, José Luis Rosario, AN7 Noticias. Tú también puedes ser parte de nuestros reporteros urbanos. Siete, mire este carro, está cogiendo fuego, está pado de luz. Enviándonos fotos y videos relevantes de tu comunidad, de hechos que pueden ser noticias. Pera uno haciendo fea desde las ocho de la mañana. Y todo lo que quieras denunciar. Estamos haciendo un reporte para AN7. A nuestro número de comunicaciones, 829-420-1245. Anímate, forma parte de la familia a Noticias 7. Se la mandamos a Antena 7. Hablamos en esta oportunidad acerca de la señora Melania Torres, quien es residente en el municipio de Boca Chica. Tiene 52 años de edad, que padece de un tumor cerebral, la cual fue operada de emergencia aproximadamente hace tres años. Estás solicitando ayuda por las situaciones de salud que estás viviendo. Con un padecimiento de tumor cerebral, cuando vino lo que es el padecimiento, fue de repente. Y me llevaron lo que es al hospital. Y de una vez me dijeron, ¿cómo es que tú estás viva? No se lo creían por el caso del tumor. Me daban vida de vida, me operaron, creían que iba a morir, y gracias al Señor estoy viva. Eso hace tres años. ¿Qué pasa? El tumor no pudieron por completo tirparlo, porque está en el medio del cerebro y recorre el ojo y el oído. Me tirparon una mitad. Yo le dije, ¿qué se puede hacer? Y ellos dijeron, no se puede hacer más nada. Solamente si te vuelve a crecer, operas de nuevo o darte radiocirugía. Me dieron radiocirugía y estamos, cada seis meses tengo que ir al médico para ver cómo sigue el tumor. ¿Qué pasa? Yo soy sola, no tengo esposo, no tengo... Tengo solo una hija que vive en la capital, tiene su familia. Y mi madre vive con su esposo, que también está enfermo, no trabaja. Es decir, no tengo lo que es ayuda. Entonces, estamos aquí para ver una mano de ayuda, que el Señor abra los corazones y me puedan lo que es ayudar, en lo que puedan cada persona. Mi casa, el piso está roto, todo roto. Aquí también está todo roto. El techo, tiene algunas goteras. La estufa, solamente sirve una sola hornilla, que es esa. El techo, tiene algunas goteras. La información de Caucedo del Sur, vamos a hablar del río La Sursa, donde un grupo de ciudadanos lograron rescatar un cuerpo sin vida que le pertenecía, en este caso, un hombre que hasta el momento no había sido identificado. ¡Elián! ¡Elián! Ahora sí, pasamos hacia Andrés Boca Chica, donde los comunitarios residentes en Brisa de Caucedo están indicando y hacen el llamado a los dueños de camiones pesados a transitar con precaución por el lugar ante los constantes accidentes que se registran en el lugar, ya que en el día de ayer se originó un accidente donde un patanista chocó supuestamente a un menor cuando se dirigía a un centro escolar. ¡Está partido el viernes! ¡Está partido! Tiene el despartido el Chamaquito ¿Y quién fue que lo chocó? El Chamaquito ¿Y quién es el dueño motor? El que está ahí Ahora vamos a llevarlo por el hospital ¿Por qué hago? No sé qué pasa No se va a ir ¿Trabaja ahí mismo? No se va a ir Cuéntale cuál es el formel de la Liga Está hablando Vamos a referirnos ahora a Grenis Martínez, quien es residente de Villajuana. Ella llegó hasta nuestras instalaciones solicitando una mano amiga para poder sacar adelante a sus seis hijos. Esta joven tiene 32 años y tiene mucha desesperación, mucha impotencia, ya que asegura que no tiene ni siquiera para el desayuno diario de sus pequeños. Mi nombre es Glenin, vivo en Villajuana, soy madre soltera. Le quiero pedir un favor al que pueda ayudarme que me ayude. Estoy pasando por una situación económica muy mal, no tengo para darle de comer a mi niño, no trabajo. Me pidieron la casa porque no puedo pagar y no tengo el dinero para mudarme para otro lugar. Vivo en una condición muy mal con mis hijos, que los colchones, la cama, están todas dañadas y con mal olor y uno de ellos se me puyó los otros días. Le pido que por favor al que pueda que me ayude, que estoy pasando por una situación muy mal económicamente. Le pido al presidente o cualquier otra persona que me pueda ayudar que por favor que me ayuden. Yo no quería hacer esto, pero para yo hacer lo malo yo mejor prefiero pedir por mis hijos. Yo tengo seis niños y vivo con cinco, con ellos cinco, vivo con ellos. Yo sobrevivo de una pensión que me da el papá de los dos más grandecitos y el otro papá de esos tres chiquitos. Ahora mismo no está trabajando, que lo botan del trabajo hace par de meses. Ellos van a la escuela y muchas veces los dos más grandecitos de ellos yo ni le he podido mandar. Mira, no lo pude mandar en esta semana hasta hoy porque no tengo para mandarlo con su merienda a ellos. Y los otros dos ya yo lo apunté en la escuela. Véngale para acá. Véngale para acá. Nuestro compromiso es con ustedes, porque somos el noticiero de los dominicanos. Familia ya se encuentra con nosotras, con nosotros, con nosotros, nuestra querida experta en migración, Marisol Ramírez. Eso es que estábamos hablando acerca de qué tan alta estamos, Marisol. Sí, aquí, tranquilita. Buenos días. Bien, ¿cómo están ustedes? Bien. No, lo que pasa es... Ahora, ¿mejor que usted está aquí? Lo que pasa es que Javier está entre dos mujeres que somos altas, no es que tú eres chiquita. No, que eso. Y abusamos también. No, lo que pasa es que viste, uno anda como en zapatos más bajitos y más altos. Entonces, depende. Hay hombres que se llenan de inseguridad con eso. Ay, sí. No, ya está. Es así. No, claro. Y que no acepte que te pongan el banquito ese. No. No le vamos a mentir a la gente. Exactamente. Como debe de ser. Claro. Le estamos haciendo bullying nosotras. No, es que abusamos también de los tacos porque son bastante altos. Exacto. No, porque tú sabes que el cariño de verdad... El par de Torres Eiffel ahí. Sí. El cariño es tan cierto como cierto es que estoy aquí esta semana. ¿Dónde es que me tengo que mover? Para acá. Ahí. Estamos aquí para iniciar con buenas noticias en el ambiente migratorio. Ustedes saben que siempre aquí. Vamos aquí a mirar aquí ahora. Cada semana le traigo el boletín de visas para que vean cómo andan sus peticiones. En este momento vamos a pedirle al señor director que coloque boletín de visas. Esto es ya casi en su última semana. Adelante. Boletín de visas junio dos mil veinticuatro. Categoría F1. Hijos mayores de veintiún años de ciudadano americano. Julio once año dos mil quince. Categoría F2A. Cónchuge o hijos solteros. Menores de veintiún años de residente permanente legal. Noviembre quince año dos mil veintiuno. Categoría F2B. Hijos solteros mayores de veintiún años de residente permanente legal. Abril primero año dos mil dieciséis. Categoría F3. Hijos casados de ciudadano americano. Marzo primero año dos mil diez. Y la categoría F4. En manos de ciudadano americano. Julio veintidós. Año dos mil siete. Así mismo es. Y recordándoles siempre, señores, que ese boletín tiene que ver con las peticiones familiares. No he hablado muy... En las últimas semanas como que no he hablado de la embajada americana, cómo va la cita y todas esas cosas. He hablado poco. Exactamente. Lo que pasa es que todo sigue igual en la embajada. Siguen trabajando. Las citas para la visa B1 o B2 siguen fluyendo de manera normal. Entonces todo está caminando bien. Ahora ellos están atacando mucho fraude. Parece que están encontrando mucho fraude. Porque cada semana están posteando realmente que si conocen de alguien que está haciendo lo pueden denunciar. Así es que la embajada anda chequeando el fraude, pero también anda trabajando con su entrevista y están rechazando visas. Pero también están aprobando muchas visas a las personas que lógicamente tienen su perfil adecuado. Ha aumentado esos casos, ¿verdad? Sí. De los casos de fraude. Sí. Parece que sí. Parece que ellos están encontrando mucho. Es que el dominicano inventa mucho. Esa es la realidad. Muy creativo. Eso es así. Y miren, quería también compartirle un poquito con relación a la noticia que en esta semana ha estado corriendo con una propuesta del presidente Joe Biden con relación a los indocumentados. Y justamente eso era lo que le iba a preguntar hablando acerca de la embajada, qué está pasando específicamente, qué es lo que se anda buscando. Tú sabes que ahora en estos asuntos políticos generalmente siempre salen nuevas propuestas. Y en ese sentido es para los indocumentados. Él está proponiendo que aquellos que hayan entrado indocumentados, decir así, a través de fronteras y se casen o estén casados con un ciudadano norteamericano, puede optar. No, es una propuesta, ¿eh? Él quisiera que esta persona se legalizaran a través de un parol en lugar. Un parol significa un permiso. En lugar es que no tendrían que salir de sus países para recibir lo que sería un permiso de trabajo y posteriormente lo que sería una green card. Entonces, es una propuesta nada más. ¿Usted en los Estados Unidos en este momento puede realizar este proceso? Están diciendo, bueno, eso está incentivando un poco a que la gente siga haciendo su diligencia. Exacto. Como dice el dominicano y en ese sentido pudiera incentivar. Pero es una propuesta que para todas esas personas que realmente están allá, que se casaron con un ciudadano americano, ellos están proponiendo eso. De esa parte de la propuesta hay una que sí está muy interesante y es para aquellos familiares inmediatos. Por ejemplo, yo que tengo doble ciudadanía y tuviera una petición de un hijo mayor de edad, ese hijo mío pudiera, si está en los Estados Unidos, hacer un ajuste. Y así el tiempo de espera de siete u ocho años no tuvieran realmente que estar exactamente presentando, esperando tanto tiempo. Es decir que son propuestas que están ahí. Sobre la mesa. Sí, no es que ya estamos, pero vamos a ver qué pudiera estar pasando al final. Claro. Biden es muy pro, muy inmigrante realmente. Sí, sí, esa es la realidad, porque siempre anda como buscando, como la vuelta. A diferencia de Don Nacho. Bueno, exactamente, vamos a ver qué pudiera estar pasando con esa propuesta. El voto latino en las elecciones de los Estados Unidos es importante también. Sí, exactamente. Entonces vamos a ver qué pudiera estar pasando. Esto puede incentivar también que... Eso incentiva, pero como abogada yo tengo que decir, claro, yo tengo que decir lo que está pasando. Totalmente. Yo no estoy de acuerdo con que la gente se vaya ilegal, pero si las cosas están ahí, tenemos que hablar. Pero es una propuesta. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Como ahora mismo, en este momentito, vamos a comenzar a recibir esas preguntas que ustedes nos hacen a través de su nota de voz. Adelante, señor director. Yo quiero saber. Yo voy a solicitar una visa americana de paseo. Es mejor que me manden una carta de invitación, una amiga que tengo allá, que es norteamericana, o solicitarla no. Déjenme saber, por favor. Qué fina, tiene una amiga allá norteamericana. Mire qué es lo que pasa. Siempre la gente habla con relación. Yo soy americana, yo te voy a mandar una invitación y con eso tú se la da al consult y te van a dar visa. Te preguntan dónde la conoció. ¿Eh? En cuál red social se conocieron. Exactamente. Mira, eso no es así, señores. Y yo se lo digo siempre. Y más si es un amigo, ¿no? Que no tiene una relación directa. Si es un amigo, por ejemplo, cuando yo estoy evaluando perfil y la persona me dice, ay, que tengo que poner que voy donde alguien. Yo puedo poner un amigo. Número uno, a mí no me gusta que se pongan cosas que no sean reales. Número dos, eso si es una soltería y va a visitar un amigo, como que eso no es muy bueno porque es lo que va a pensar la oficial consular. Bueno, aquí se está mangando algo. Sí, sí, sí. Sería como la visa, ¿verdad? Está haciendo el trabajo. En el caso de la invitación, se está haciendo el trabajo, la diligencia. Ajá. La diligencia. Se puede casar con su amigo aunque no tenga una relación. Sí, más con esa propuesta que andan caminando por ahí que es lo que incentiva en eso. Pero, por ejemplo, en el caso específico de su pregunta y esa invitación, miren, yo siempre digo lo siguiente, y quiero que tú lo analices en estos segundos conmigo. Si fuera así que un ciudadano, un familiar, te envía una carta de invitación para usted ofrecérsela al oficial consular como abad para que te den una visa de paseo, no, eso casi no aplica. Esto tuviera vacío, tuviera vacío República Dominicana. Ahora, para las inmigraciones, por ejemplo, ya es diferente porque inmigrar significa vivir. Si una persona te hace una petición, como nosotros siempre presentamos el boletín, ahí hay derecho. Pero las invitaciones, de verdad, yo no creo en eso porque al final tú tienes que tener tu perfil. Si estamos hablando, por ejemplo, de Europa y también del Canadá, aquí sí es diferente porque la invitación tiene cierta participación en lo que son los requisitos. Porque aquí sí es totalmente requerido que usted tenga una invitación cuando usted va a viajar a Europa o al Canadá. Pero Estados Unidos, eso tiene que ver con su perfil. Así que sea fina, pase por mi oficina, vamos a evaluar cómo andan sus probabilidades. Y en base a eso, entonces tomamos la decisión. Ahora vamos a pasar a la siguiente nota de voz. Adelante. Yo quiero saber qué tiempo me falta que mi madre me pidió en el 2018 y ya me llegó el preaviso hace tres años. Ella es residente en Estados Unidos. Madres residentes, si ya te llegó el preaviso o el welcome letter o la carta de bienvenida, significa que ya pasaste al NBC, al Centro Nacional de Visa. Y en el Centro Nacional de Visa es que vamos a presentar los pagos y todo lo que son los documentos. Ahora bien, esta fase es muy delicada. Tiene que tener, tiene que seguir con tu abogada o abogado si lo está haciendo desde los Estados Unidos. Y si no tiene abogado aquí, porque la gente dice, ah, que eso es allá o que mi papá es que sabe eso, búsquese también usted una asesoría aquí para que te ayude en este caso. Y como es el 2018, 2018 y estamos en el 2024, está aprobada, pero no está lista todavía esa visa. Tiene que seguir esperando aproximadamente como casi dos años. Marisol, antes de pasar a la siguiente nota de voz. Tengo una pregunta y es acerca de qué pasa con una persona que tiene visa B1 o B2 que se fue hacia los Estados Unidos de vacaciones y ya pasó el tiempo establecido porque uno se registra tanto el viaje de ida como de vuelta. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? ¿Pierde su visa? ¿En función a cuánto tiempo? Porque es una interesante pregunta. Un aproximado de uno, dos meses o tres meses. Se fue por un mes y creo que duró tres meses. Creo, como que tú conoces el caso. Sí, una persona cercana, realmente. Mira, te voy a decir algo. Tres meses para un paseo no es bueno cuando haya una renovación de visa. Porque mira qué es lo que pasa. Cuando a ti te otorgan una visa, entran diferentes instituciones federales. Está la embajada americana, pero está cuando tú entras y haces migración, que son otros oficiales de CVT, pero también están abajo otros oficiales y cada uno tiene una decisión. Puede ser que ella no tenga ningún problema porque tampoco voy a tapar el sol con los dedos, con un dedo, como dicen, porque ella puede entrar nuevamente a los Estados Unidos y si el oficial consular que le atendió no obvia la... Ay, todo el otro mes, no, hermano. Pero digo, si se pasó de la fecha que tenía que regresar. No, ahora bien, a veces el oficial, cuando una persona tiene algún punto, le dice, mire, usted tiene que salir en esta fecha. Si no sale en la fecha que le dijo ese oficial consular, esa visa se la cancela. Esa es la realidad. Pero en el caso de ella fue una cosa que le dieron. Entonces puede ser que no le pase nada, pero también en la renovación, si está muy cerca, es decir, como uno o dos años, como hay que listar ese viaje y ellos lo tienen, hay altas probabilidades de que no le haga una renovación. Lo importante de eso es que si le queda mucho tiempo, mi recomendación es que sea ese único viaje que ella tenga con ese tiempo. Porque si se pide, por ejemplo, otros viajes con ese mismo tiempo, dos y tres meses, entonces van, lógicamente, a decir que usted estaba trabajando. Y que tenga una excusa buena. Que tenga una excusa buena. ¿Cuántos viajes tiene ella con eso? Tenía bastante tiempo. ¿Y cuántos viajes ha hecho así de...? Cuatro o cinco años. Ah, ¿qué? ¿Y tú eso le favorece? Tenía cualquier... Eso le favorece, sí. Así que puedes respirar un chido. ¿Y tiene un quién? Un hijo. Fine, vamos a pasar a la siguiente otra cosa porque este es un caso. Adelante. A ver. ¿Qué hacer con mi hermana que tiene esquizofrenia y ya ha ido dos veces al consulado? Entiendo que no está en capacidad de responder preguntas frente al consul y quisiera llevarla de nuevo. ¿Qué podría hacer? Es una situación un poquito delicada. Y finalizando con la pregunta que me hace Lady, bueno, esa cosa está un poquito diferente. Lo que pasa es que el hijo que ella tiene es por una petición. Es ciudadano. Pero por una petición. El hijo. Ajá. Si está ya por petición. O una transferencia de ciudadanía. Él es desfazado con una persona única. Ah, ok, exactamente. Tenemos que chequear eso. Es un caso para trabajar. Sí. Es un caso, sí. Hay que chequear ese casito con pinza. Entonces, contestando a la señora, mire, si ella tiene ese padecimiento, y yo creo que en algunas ocasiones hemos hablado de otras enfermedades o padecimientos que tienen las personas y desean ir a buscar visa, yo lo que siempre les recomiendo es que busquen una certificación de ese padecimiento que tiene su familiar, porque en ese sentido, cuando vaya a la Embajada Americana, usted le puede explicar o pasárselo a seguridad, ellos tienen realmente la decisión de decirle sí o no, pero busque la certificación con el médico de ella y la lleva ese día y se lo explica. Entiendo que hay altas probabilidades de que la dejen pasar ya que ella sufre de ese padecimiento, ok. Así que muchísimas gracias por esa nota de voz. Vamos a pasar a la siguiente. Mi pregunta es que estoy pedida desde el año 2017, mi madre es ciudadana americana y quiero saber, era casada y ya me divorcié, tengo tres años divorciada. ¿Cuáles son los requisitos y en qué año están trabajando? Gracias. Bueno, 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 aquí me gustaría que tú me visitaras en mi oficina, porque tuviste unos elementos, dijiste, bueno, que tu mamá es ciudadana, que te divorciaste, entonces me gustaría saber cómo se hizo la petición, si ya tú estabas casada o cuando tu madre te hizo la petición fue que te casaste, porque cuando se es ciudadano americano, el padre ciudadano sí puede pedir a un hijo casado o casada ciudadano, no residente, ok. Entonces, si es así, una cosa es la categoría F1, que es hijo soltero de un ciudadano americano y otra cosa es la categoría F3 casado, que el tiempo de espera anda ahora mismo por 13 años y el tiempo tuyo si fuera F1 anda por 8 años. Entonces, esos detalles así es importante hablarlo en un escritorio conmigo para ayudarte la recomendación o la respuesta que realmente tú quisieras, es que ya lo sabes. Pasa por mi oficina, que pactó. Marisol, vamos a recordar sus redes sociales. Claro que sí. Y vamos a dejar pendiente el caso de la amiga. Claro que sí. Tú estás jodona con muchos casos ahí, oíste. Ahora mismo van a buscar Visa, Visa Info, Visa Info, Marisol Ramírez. En esos teléfonos también, a mí ahí están las redes sociales para que me sigan, en los teléfonos que mi querida Lizeth estuvo posteándole ahí, me pueden localizar. Estoy ahora en una nueva oficina en Acropolis Center, porque estamos trabajando en un proyecto. Estoy en el piso 17. Si quiere una cita, usted llama a esos números que aparecen en pantalla, así que ya lo sabe. Me despido como siempre, diciéndole a Coro, así de fino, mi amor, como que decimos, claro. Que la Visa es un proyecto. Es un proyecto. ¿Qué pasó? Sí, es un proyecto, un proyecto de cumpleaños también. Ah, claro. Felicitar a esas personas que hoy están celebrando su día especial. Hoy jueves, yo les llamo viernes chiquitos. Neida Méndez, bendiciones para ti, que sean muchísimos más, que te consientan mucho en tu casa. O si vas a salir, también se vale. Claro, por supuesto que sí. Para ellos y para todos los que se encuentran de fiesta de cumpleaños, felicitaciones y que la pasen muy bien. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado este jueves. Siguen disfrutando de nuestra programación. A cuidarse del sol, mucho. Sí, tengo que ir al médico. Hay que ir, la salud siempre primero. Cuidarse mucho y nos vemos mañana nuevamente a la misma hora para que culmine la semana bien informado con nosotros en ANS7 Amanecer. Yo ya no lo sé, mañana. Ay, perdón, sí.